Le voy a dar a grabar porque hay buenas cosas para el show. Para que me ayude a guardar esto. Así que bueno, vamos a guardar silencio y vamos a poner nuestro intro de todos los lunes. Así que allá va. Mic up. Y bienvenidos a su último lunes de octubre en este Ceno Show Más con David, Javi y yo sea el subservidor en... Déjenme poner la cartinilla, Jerry iba a cagar, iba a decir el Ceno Show antes. Mario, Mario, ahorita anda de gira artística para recabar unas entrevistas. Exacto, sí, fue a ver a... Pruebas de que existe Sonic RPG pero no he encontrado nada. Es que hay rumores de que este... ¿Cómo se llama? ¿El papá de Microsoft? Bueno, el... ¿El Gates? No, 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 el de Xbox, el de Xbox. ¿Cómo se llama? Phil Spencer. Ah, Phil Spencer quiere comprarse el homenoide pero papi Mario está apretando las nalgas para que mínimo sea caro. Está bien, Mario. Si estás en ese cuarto de hotel carísimo con Phil Spencer, y te está diciendo que te va a ofrecer menos de esos muchos millones que te dijimos, dile en él. O sea, rodilleras. No aceptamos que nos compre por menos de lo que quería comprar a Nintendo, así que... Ahí aprieta bien, aprieta bien las piernas, Mario. Y las nalgas. Así que, bueno, amigos, vamos a comenzar con este Ceno Show. Este, no se encuentra Mario porque en verdad sí anda ya con Phil Spencer, anda en tratos, así que, bueno, ya para el siguiente, el siguiente Ceno Show, primero de novie... Bueno, no, dos de noviembre creo, tendrán a Mario. Así que, bueno, vamos a darle. Dale. Buenos días, chavos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? El Ceno Show, el Ceno Show. Estamos platicando en Trasbambalinas, creo que le alcanzé a ver un poquito, este... De la polémica esto de... Primeramente, todo lo detonó el Venas. Venom vs. El Carnet. Este, la película, el blockbuster de este otoño, que desbocó en muchas reseñas negativas de parte de los medios importantes en YouTube. Y nos fuimos un poquito al lado de qué tan chido es día uno ya tener una reseña súper clavada con datos curiosos, con easter eggs de la película, cuando mucha gente, incluso ahorita en pandemia, no las ha visto. Les decía que incluso me resuena a nivel de juegos. Y se me hace todavía más preocupante en juegos, porque cuando, no sé, si algún día alguna marca grande Nintendo patrocina, nos mande juegos anticipados para reseñar. Ajá. Es lo que hiciste. Exacto, exacto. Pero en una vida normal así de, acabatelo así, al hilo, está complicado. Y yo creo que reseñar desde la esquina de, lo jugué en chinga y esto fue lo que entendí, está peligroso. Porque pues a final de cuentas es una opinión de alguien que lo jugó en chinga, que a lo mejor no se detuvo a ver, o puede que haya gente que sí, pero yo creo que no se puede. Y pues a final de cuentas es la opinión que tomas como para darte una idea de si compras algo o no, ¿no? Y aparte, no, y aparte no siempre te dan a reseñar lo que a ti te gusta. O sea, porque ya, o sea, por ejemplo, ¿qué tal si a mí no me gusta Metroid Dread? Este, me lo dan, lo tengo que acabar en chinguiza y lo tengo que reseñar. Obviamente mi visión va a estar sesgada y no voy a poder dar una opinión neutral. O sea, voy a estar más hacia, me caga este juego, que a dar mi punto de vista un poco neutral, que es difícil porque siempre, o sea, también lo que le pasó a este, ¿cómo se llama este? ¿Cómo es su nombre? Que salía en Level Up, que tiene su barba de chivito. Razz, Trash, ¿no? Algo así. Trash, Trash. Que él, él defendió un chingo a, ándale, que él defendió un chingo a Days Gone, porque según dice que, ah, no manches, súper juegazo, porque pues tenía las cosas que le gustan, o sea, entonces es como, güey, o sea, no es, Days Gone no es malo, pero tampoco es como para que le tiren tantas flores a Days Gone, o sea, tampoco estaba tan chido. Entonces yo creo que sí. O en el caso de Sinomenoide, que aquí hubo opiniones muy divididas en cuanto a The Last of Us 2, y así como, y justamente fue de las Zenonetas en donde empezamos a evaluar si era buena idea ponerle una calificación o no a los juegos. Sí. Porque, este, pues lo que puede ser genial para mí puede ser una caca para alguien más. Por eso incluso a partir de entonces, bueno, desde esa época hasta con el tema de Dead Stranding, es como de a mí se me hizo juegazo, nunca se lo recomendaría a nadie. Pues sí, podría ser por ahí. Oh, no, es que Javi tenía ganas de comprarlo y ella no sabe. No, 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 es que yo entiendo a qué se refiere, porque yo, por ejemplo, sí tengo ganas de experimentar Dead Stranding, pero es algo difícil de recomendar. Y es que aquí viene la cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros con las Zenonetas, sí hubo un momento en el que David y yo como, ah, pues todos los juegos que yo estoy jugando de estreno, tratar de llevarlos. Pero, por ejemplo, Deathloop que llegó día uno, la neta, no me gustó. Y ya como que poco a poco le he como que agarrado el gusto. Y cuántos juegos no, o sea, bueno, cualquier maldito JRPG ya empieza a encontrarle la diversión como 80, 40 horas que estás dentro del juego. Entonces, pues, ¿qué tanto puedes esperar de una reseña como de, ah, a la semana? Ahí está, ¿no? Que eso es un pedo del diseño de videojuegos. O sea, vale, Smash, sin pedo, lo puedes dar el review porque Smash, la experiencia está ahí, ¿no? O sea, las pelas están ahí luego, luego. Puedes probar de todo un poco, listo. Grand Default igual, ¿no? Sales al mundito, ves, ah, pues se me mueve cagado, se hizo las misiones, ya con eso. Pero hay juegos que como que exigen que te lo echen. O sea, por ejemplo, no sé, God of War, necesito echarte toda la historia para decir, ah, ok, ya jugué. Sí, claro. Necesitas como experimentarlo. Y ese punto, ¿no? Ese punto donde dices, honestamente ya tengo una opinión sobre tal juego, sobre tal película, sobre tal serie. Y también en el caso de las series que pues son largas. Es largas, sí. Y a veces te la sueltan capítulo por capítulo. Pero bueno, lo que nos trajo aquí es de que... Ah, porque ya digerimos nuestras opiniones generales. Tomamos nuestro tiempo para asimilar, ver cuál era más allá de nuestra percepción de esta película de El Venoso y El Carnoso. Y cuál es nuestra opinión, David? Mira, lo que yo les decía la otra vez es de que yo no tengo muy buenos recuerdos sobre la primera de Venom. Dicen que está muy divertida, me gustaría verla otra vez. La primera, la primera de El Venas. Las dos. Pero yo me acuerdo que era como de... O sea, sí te hacía falta el arco de Spider-Man. Es que muchas personas dicen que la 1 estuvo buena. O sea, yo tengo varios conocidos que dicen que la 1 estuvo buena. Pero yo no... Es que yo no he visto la de Venom. Yo sé, yo no he visto las dos... No, no he visto la 1 y tampoco... La 1 ya está en Netflix. Sí, es lo que vi que estaba ahí. Pero es que tampoco me llama... Es que... Es que es eso. Es como... Yo lo hacía mucho la canción como es como pedir una pizza sin queso. Es como pedir una pizza sin tomate. El que no esté Spider-Man en Venom. El tomate es Spider-Man. Sí, exacto. Es que está extraño porque esa decisión de Sony está rarísima como... Güey, claro, necesito hacer un universo aparte de Spider-Man. Que es como de... Güey, ¿cómo vas a hacer un universo de Spider-Man sin Spider-Man? Y dice, bueno, no. Es que tiene... Es como Batman tiene los mejores villanos de Marvel. Bueno, ya la compro. Pero ¿por qué de todos los pinches villanos escoges literal el que su origen deriva de que Spider-Man exista? Spider-Man, sí, exacto. Habiendo un doctor... Morbius es una buena idea, supongo. Kraven no es una mala idea. Yo creo que Kraven hubiera sido mejor. Electro. Tienes tantos pinches villanos que son interesantes. Si amabas una película de Venom, ¿están de acuerdo que no podían armar un personaje que fuera tan heroico? Porque este güey ni siquiera resuena como anti-héroe. El vato desde la primera película es héroe. Sí, exacto. Es que está rarísimo. O sea, no puedes odiar a Tom Hardy. Y ese es el pedo con Venom. O sea, Venom es un villano. El personaje de Venom da miedo. Llega un momento en el que dice, ah, ok, vamos a hacer las paces con Spider-Man. Vamos a rifarnos, vamos a hacer equipo. Pero pues te da ahí la desconfianza. Es como hacerte amigo del dealer de la colonia. Es que es justo eso. O sea, todo el mito de Venom es que es la versión como bien monstruosa de Spider-Man. Y le toma mucho ser como un antihéroe, básicamente. Y aún así, la manera que lo... O sea, porque es difícil decir, ah, no, es que él es el antihéroe. Güey, es un pinche héroe. Creo que Iron Man mató más gente en Afganistán de la que ha matado Venom. Entonces, hasta que si me digas... Y aparte, Venom no... Como que no se siente tanto la dualidad literal. Venom es como la vocecita que le dice a Tom Hardy. Güey, por favor, hazme el favor, Eddie. Crece un par de bolas. Y crece, por favor. Ese es Venom. Entonces, por lo menos en estas películas. Entonces, sí es como raro porque como que esa dinámica... Aparte, yo no sé por qué, porque Tom Hardy es un gran actor. Está en The Revenant, está en Mad Max, está en... En Batman. En Spain, güey. Es un cabrón, güey. Pero no sé por qué aquí actúa como actor porno. Y tiene como momentos de... Oye, Kletus, ¿por qué estamos aquí? Y nada más faltaba que cre... O sea, mira, lo único... Lo que más me gustó de esta película es la actuación de Kletus Cassidy. Este, el vato del Zombieland, ¿cómo se llama este güey? El actor, no me acuerdo, pero... El sureño. El pelirro... El sureño, le voy a decir. Que de hecho le cambiaron el peinado, ¿no? Antes tenía pisitos y después cabió el ácido. Sí, para que fuera pelirrojón. Pero para mí él es Talahaz de Zombieland. Talahaz. De Zombieland, sí. Y la neta, ese güey... Ese güey se ve que se le está pasando bien. Que está disfrutando como el papel de Kletus Cassidy. Entonces, como de, ok, bueno... Date, date. O sea, por lo menos de su parte sí está bien. A mí me saca mucho de onda porque Venom... Venom están dirigidas por Andy Serkis. Que es este... Es Gollum. ¿Las dos? No, creo que nada más esta segunda. ¿No la esta segunda? Sí. Que también es una mamada. Porque haces una saga que vas a empezar a dividir incluso hasta en dirección. Andy Serkis dirigió la segunda. Este... La primera fue... Porque me parece que... Rubén... Rubén plays Cher. ¿Qué más hizo ese güey? A ver, vamos a estoquearlo en sus redes sociales. O sea, la primera la hizo un güey y la segunda otra, ¿no? Bueno, pues las de... Hizo las de Zombieland. Ah, es que ahí se ve un poco, güey. Es que mira... Ay, y va a dirigir Uncharted. Y va a dirigir Uncharted. Ah, su pinche madre. Pero yo creo que por lo menos en la uno, tonalmente era como más interesante. Aquí, lo que más me saca de onda es que lo mínimo que esperaría de Andy Serkis, por ejemplo, es que él es el maestro del Moe Club, ¿no? Él era César en el presente de los cinco. Entonces, a mí se me hace rarísimo que no haya dirigido... Porque yo creo que... Yo siento que la razón por la que la actuación de Tom Hardy se siente gacha es porque supone que Venom es la voz de Tom Hardy. O sea, él está actuando consigo mismo. No sé si no se sintió cómodo como hablando con la marioneta, que supongo que era Venom o algo así. Porque se nota que la voz de Venom le sale chingón, como que sí le meto mucha emoción. Pero a Eddie no... Como que no sé si se siente medio... 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 ¿Medio tieso? O sea, pero no se siente cómodo. ¿Me explico? Está raro decir que necesita... Tal vez, tal vez el güey que estaba, este... Haciendo de la marioneta estaba desnudo y nada más de verde. Hola, Eddie. Exacto, que estaba desnudo. Estaba desnudo y así en bolas, güey. Entonces era como... Ay, güey, es tan incómodo esto. Pero bueno, a ver. Vamos a hablar de nuestras... A ver, ¿qué te pareció la película? Ya, la película. Híjole, llegué tarde, un poquito tarde a la función. Ajá. Pero me di cuenta de que no me había perdido de nada. O sea, estaba... Llegué en la parte donde se está peleando. Tiene una pelea marital Venom con... Este... Tom Hardy. Con Tom Hardy. Este... Se pelean, empiezan a ver que hay un güey en el... En el manicomio que ya le van a dar su finiquito. Y le dicen a este güey que vaya a visitarlo, que porque quiere hablar con él, que porque por su culpa está así, y bla, bla, bla. No me perdí, creo que de nada, ¿o sí? No, 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 no. Hasta donde yo sé si empieza la... No sé cómo empieza la película. En mi mente... Se me hizo... Y se me hizo en chinga la película, además. Porque creo que dura... A mí se me hizo como que duró 30 minutos, como un capítulo de una serie. Como que de repente sí tiene ahí flashazos de trama y de repente también como que resoluciona todo de un chingadazo. Empiezan a volar muertos por todos los... Ah, este personaje ya se murió. Ya también ya se murió. Este... Y luego... No, ya también se murió. Como cuando de repente cortamos el Xenoshow, que todavía hay mucho tema, y decimos, no, ya, sé a la verga. Los dos, el siguiente episodio... Así, así acaba Venom. Y es como de... No mames. Y es que... Otra de las cosas grandes de mi infancia, porque pues también he sabido que para los xenomenoides el universo de Spider-Man es algo. Este... Carnage era... Era... O sea, si Venom... Si Venom era un cabrón, Carnage era todavía más cabrón. Y era una... Y que te lo pongan ya en películas como por fin vamos a ver a esta amenaza psicópata desbocada. Esperas que la película tenga cositas de gore. La película se ve que está dirigida full para niños, porque las escenas que podían ser gore, la sacan de cuadro, ni siquiera se ven los pies del padrecito cuando le vuela la cabeza. No volvemos a ver ni siquiera el cuerpo del padrecito decapitado. Nada más asume uno que le cortó la cabeza. Este... O sea, el güey saca navajas por todos lados. Esperas ver desmembramientos por todos lados. No hay... Este... Carnage sí da miedo, pero pues ya cuando ves las escenas como que se te quita. No es como... No es como el estrés de ver a Doctor Octopus en Spider-Man 2. No sé, no sé. O sea, tienen muchas oportunidades de magia. Yo no sé por qué metieron ahí a este... A la chica esta de los gritos. O sea, qué bonito personaje, pero pues me sobras. Y qué maña de Sony de meter ahí más personajes que más allá de sumar, quitan atención. Sí. Y pues no sé, no sé, no sé. Pues yo no salí enojado, nada más salí así como de... Bueno, no esperaba nada de ti. Y... Pero me emocionó en la escena post-creditos, pero a la vez no la entendí. Ahorita lo vamos a hablar porque en realidad la escena post-creditos es como la única... Es la película. Esa escena post-creditos es tu boleto de un cine. Ajá. ¿Cuál es el pedo para mí de esta película? Siento que la película es la premisa. Toda la película es la premisa. O sea, normalmente la premisa debe durar los primeros 20 minutos de la película. Ajá. O sea, tú ves el tráiler y en el tráiler ves que Venom y Eddie tienen pedos maritales. Y que Carnage se escapa porque va a ir por su ruta. Eso es la película. No pasa nada, güey. O sea, literal, esperas que pase algo, pero en realidad la película como que tiene un ritmo muy lento. Y es como de... Ah, sí. O sea, como que... Por eso se te pasa rápido. Porque dices... Bueno, es que normalmente toda la película es como el inicio, como el set-up. Pero... Y hay ciertas cosas que a mí me sacan de pedo porque, por ejemplo, está la morra de los gritos que es la ruca de Kletus. Ajá. Que es como esta dualidad de que es su novia pero ella su poder literal es hacer ondas de sonido cabronas que no hay nada que le encabrone más a Carnage. Eso, ¿no? Sí. A los simbiotes en general. Sí, en general. Es como cuando tu cuate se consigue una novia y la novia no te quiere a ti como cuate. Exacto. Entonces entran en conflicto de... Ah, oye, nunca dejas una amistad por una morra. Y luego el otro es... Pero, güey, pero está bien chida. Dame chance. Y el otro es de no, güey, porque ya te dije, te dejo de hablar. Así, pero el amigo es Carnage. Y la morra tiene poleles. Poleles de gritos. Exactamente. Y está rarísimo porque... Literal, como hasta la resolución final no tiene mucho sentido. Porque hay muchas cosas que no tienen sentido en el último arco. Porque la morra estuvo como ahí encerrada y está esperando como también... Tiene esa sed de venganza de matar a todo a su alrededor porque la han encerrado desde que era una niña. Que por alguna razón era una niña cuando la metieron a la cárcel. La metieron a una cárcel de ultraseguridad, pero salió aprendiendo manejando coches, supongo. Yo mis 26 años... Son los cursos que imparten ahí en la cárcel, güey. En la cárcel, no. Supongo que en la cárcel te enseñan a manejar este manual y todo. Pues va a reintegrarte en la sociedad cuando salgas. Sí, sí, sí. La morra es bien chingona, güey. Es como sale a huevo, se va en el coche. Y luego hay un momento donde ella proactivamente están como su plan es... Yo necesito que tú mates a un cabrón y nosotros vamos a matar... En nuestra boda entre ella y Kletus vamos a matar como a nuestros enemigos, ¿no? Y hay un momento donde no entiendo donde la morra al final dice... ¡No! ¡Para de matar! Y es como... ¿De qué hablas, morra? Tú estabas a bordo de este plan. ¡Es tu plan! ¿De qué chingados estás hablando? Y es como... O sea, no tiene como ni pies ni cabeza todo eso. No hay actuaciones, además. No, no, no. Te digo, el único que... La actuación es la de Tallahassee, que se está divirtiendo. Y ya. O sea, la verdad es que... Unos dicen que la actuación del de Zombieland... Dicen que estuvo un poquito forzada. No sé si sea cierto. Pues sí, o sea, mira... Es que, insisto, puedes ser un gran actor, güey. Pero si la dirección es mala, no te van a sacar mucho. Y el guión también no ayuda. Porque eso también es lo que no entiendo. ¿Por qué siempre sacan en los trailers como la peor línea de toda la película? Porque yo me acuerdo que en... Esta película, ¿cómo se llama? En Venom 1, el tráiler terminaba con esta escena donde salía Venom diciéndole que lo va a cortar las piernas y los brazos. Y lo va a dejar como una popó en el viento. Y la línea se me hace muy cringe. Y es como de... Alguien vio esa línea y dijo... Es tráiler. Esta es de tráiler, matón. Y en este tráiler está esta escena donde como que le dice... ¡Ah, sal! No, no, no quiero. Y es como... No, sal. No mames si habla así. Sí. Sal, por favor, te voy. Y es que actúa así, güey. Te dejaré comer a todos. Oh, sí. Y es como de... Güey, no mames, qué pedo. Esta es la mejor línea, es la mejor momento de actuación que tienen de Tom Hardy. No sé ahí qué onda exactamente. Pero... Mira, el mejor actor es Tom Hardy haciendo la voz de Venom. No Tom Hardy. Es Venom haciendo la voz de Tom Hardy. Ok. En realidad la película. Sí es, güey. Hay que ser uno. Como no me sale la mona china, hay que ser Butters y Venom. Sí. El venoso y la mantequilla. Sácame el venoso. La mantequilla y el venoso, güey. Sácate el venoso, sácate el venoso, güey. Este... También como para avanzar un poquito, la escena post-credits. La escena post-credits. Yo la verdad, yo ya fui a ver la película spoileada. Porque unos días antes, este... Vinieron mis primos a jugar God of War aquí a la casa. Este... Y el primo Mar, saludos, primo Mar. Me dice, oye, ¿ya viste que se filtró la escena post-credits de la película? Que de un cine ruso o algo así. Porque se oye el audio bien raro y no sé qué. Dije, no, ma, qué mamada. Y ya se estrena mañana, pasado mañana, algo así. Y fue como de, sí, no, pero no la vi. Ah, sí, no, pues es que... Y ya como que me empezaba a tirar ahí, este... Datitos. Qué cabrón, qué cabrón. No, y fue como de, este... No, 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 pero ya no voy a decir nada porque, este... Para que... O quieres que te diga. Y yo... Eh, a ver, suelta, suelta el chisme. Que por cierto, chicos, antes que nada... Este es el momento del spoiler. Exacto. Si ustedes no han visto Venom. Venom 2. O si eres Mario. Venom, sí, sí. Porque, no sé, Mario... Mario es capaz de ir a ver visto Venom y proactivamente dijo... Porque él ya fue a ver Venom, ¿no? Según. Él ya la fue a ver. Exacto, exacto. Dice que ya la vio. Dice que la vio. Estaría chido, estaría chido que nos hubiera contado... Bueno, le preguntamos la semana que entrar. Ajá. Sí. Pero creo que en una llamada previa a esto, dijo que algo así como de que no se le había hecho tan mal. No sé si... Pero es raro que Mario diga que a alguien no le gusta. Ajá, exacto, ajá. Ya no quiero más enemigos, Cody. Ya no quiero más enemistades. Es con él, güey. No sé por qué siento que para él va a ser... No puedes hacer lo que quieras, pero burlarte de Venom, no, ya me va a tirar a ti. Ya me voy a tirar el fenomeno. Bueno, pero para esto yo llegué ya sabiendo que iba a pasar en la escena. La escena es muy rara, pero es hypeante. No mames. Porque literal es como si todo el presupuesto se hubiera ido en tener a Tom Holland en esa escena post-creditos. Sí. De hecho, de hecho. O sea, ya lo soltaste así, el spoiler, la limita. Nada de crecimiento dramático. Exacto. Nada de crecimiento dramático. No, no, no. No hubo como un camino. Me gustaría saltarnos la cremita porque lo que sí hemos hecho nosotros es hablar de muchas teorías que sí traen. O sea, lo que Mario no trae, que es el hype por el Spider-Verse. Por el Spider-Verse. Nosotros sí, nosotros sí. Y esto, pues, lo increíble. Exacto. Ajá, pues ya que dijiste, pues sí, abre totalmente el Spider-Verse. O sea, porque creo... O sea, mi teoría es, cuando olvidé eso, fue como por el este pedo de las cosas multiversales. Fueron absorbidos por alguna ramificación y los transportaron. Pero en el momento de No Way Home, ¿no? Ajá, exacto. En el momento donde todos están y lo transportan justamente. De hecho, porque ahí sale el tráiler. O sea, sale cómo están hablando mal de... Bueno, están dándola a conocer la entidad de Peter. Estirana Jameson está diciendo que justamente... O sea, está diciendo... Este es el culpable de la muerte de Misterio. O sea, básicamente es el final de Far From Home, ¿no? O No Way Home. No. No Way Home, ¿no? Far From Home. Far From Home y No Way Home. Ajá. Home, 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 home. Sí, exacto. Hola, adiós. Ya se va. Él sí tiene una vida de lunes. Sí. La vida de lunes. Sí, pues es que él sí se va a trabajar, güey. Él sí va a trabajar el lunes. Sí, mi hermano va a piste. Él es el que abre el pub. Llega así. Ya son las 12. Ya son las 12, puñetas. Exacto. Sí. No, y sí, o sea, justamente, este... Pues toda esta onda, o sea, cómo reapareció. O sea, porque creo que hasta el hotel sí cambia. O sea, no es el mismo hotel en el que él estaba como... Ajá. Como que se shippea. No, pues el hotel se vuelve bonito, ¿no? Porque está como que una pocilga ese, güey. Y hay un men ahí sentado así, güey. Este... Y la cosa aquí, justamente, que es lo interesante, es la reacción de... ¿De Venom? De Venom cuando ve a este... Ajá, porque le dice, ese sujeto, ¿no? Es que ahí lo lame así, como que... Sí, lo lame. Pero ¿por qué? Porque ahí empiezan mis dudas. ¿Por qué como que ya lo conocía? Mi teoría es esta. Según él dijo justo momentos antes, es que todos los Clintar, los simbiotes, tienen una mentalidad de hype. O sea, ellos como que comparten una mente. Tal vez al meterlo, ya está compartiendo la mente de otro Clintar, de los Clintar, que ya se juntaron con Peter. Es que la primera cosa que no me gustaría es que ese Venom fuera el que conociera a Spider-Man. Porque no hay manera en que ellos sean rivales. O sea, uno es un mocoso, y el otro ya va... ya está nada de que le den su credencial del incendio. Sí, no, no, no. No, mi gran teoría sería que... o sea, vamos a meter... pues ya estamos en el momento. Ajá, sí, ya estamos tonizando. Las realidades ya se pegaron, ya sabemos que aquí está el Doctor Octopus, está el Duende Verde, están todos. Yo lo que creo es que tal vez, como están en una mentalidad de colmena, él tiene los recuerdos del Venom de Spider-Man 3. Entonces él reconoce a un hombre araña. Me explico igual que el Doctor Octopus salió y vio a Peter y dijo que hubo Pedro. Ajá. Él lo vio y dijo... o tal vez por... o sea, tal vez no es tan directo, pero él simplemente siente como... como simbió... como una... como una... como una variante de otro... de un pleno. Él siente ya una atracción por putearse a un Peter, güey. Es como que es un distinto al... a ver, ser este... Hay que ver cómo se va a desarrollar este pedo multiversal, pero está chido que... O sea, ya literal están todos... ya vacieron la bolsa, güey. Fue como... ahí están todos los de Raimi, ahí están todos los de Andrew Garfield. Y sí, a ver... Tom Hardy, ve a jugar con los niños grandes. Ve a jugar y él, ¿seguro, papá? Venom y Carnage va a ser un éxito. ¡Guau! ¡Claro que sí, pa! Sí, pero spoiler, Carnage se ha muerto, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí es cierto. Se nos olvida decir si Carnage está muerto porque... Es que esta también es una jalada. Esas son mamadas. Es que le pasó lo mismo que a Venom en la 3, güey. O sea, Venom lo mataron en la 3. O sea, su debut y despedida de Venom en la 3 de Raimi y aquí fue debut y despedida. Más o menos, no, porque creo que sí se fue como en la serie. Es que también no me acuerdo. Creo que se lo quitan a este... No, se lo quitan a Eddie... Al vato, a Eddie Brock y lo pegan en el cohete, ¿no? No, no, le lanzan una de las bombas de este Harry Osborn. Ah, una bomba del Duende Verde. Y este diagüevo quiere juntarse con Venom y... Y mueren ambos, o sea, mueren. Qué pendejo, sí es cierto. Pinche película fea. Sí, o sea, Venom muere ahí. O sea, Venom muere en esa película. Bueno, la teoría... De hecho, se supone que en los trailers y en lo que sí iba a ser de la... de la inexistente 4 de Sam Raimi, iba a salir lagado. Iban a salir igual un putero de villano. De hecho, iban a salir los villanos que salieron en Spider-Man 2. O sea, es lo que iba a pasar. La idea era de que iba a salir Carnage porque uno de los... de eso que se le quedó el Dr. Connor se le iba a escapar y se iba a fusionar con Kletus Cassidy. Con Jim Carrey. Con Jim Carrey. Ah, no, 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 no. Iba a estar bien... Neta, no es por mal pedo, pero se mamó. Ahí sí fue culpa de Sony en su momento o... Es que todavía puede ser culpa de Sony porque... También es lo que habíamos dicho de que probablemente No Way Home sea ya así como el cierre de esta era de Spider-Man en el MCU. Ajá. Y es muy preocupante que se lo dejen a Sony porque, o sea, Disney será lo que quieras, pero nos ha dado dos películas de Spider-Man bastante decentes, aunque también tiene sus grandes... Sus grandes, este... Tienen sus... Keters. Ah, sí, sí, sí. Es que, o sea, sí tiene sus pedos raros desde el punto en el que Mary Jane sí existe, pero no existe. Y que Tony Stark es básicamente el tío Ben y todo eso. Exacto, exacto. Pero son como para que tenga coherencia en este mundo. Sí, claro, sí, claro. Pero entiendo que mucha gente no lo compre. Está bien, están mal, pero está bien su opinión. Sí. Este... Pero la verdad es que a mí también sí me preocupa. Yo ya escuché que en voz de los directores de... ¿Cómo se llama el vato? El director de No Way Home, este vato. Bueno, este men dijo que él va a tratar esta película, pero básicamente ya lo cantó. Es como el fin de la trilogía de Spider-Man en el MCU. Es muy probable que, si se acuerdan, después de Infinity War, cuando salió Far From Home, se había hablado mucho de que había una discusión entre los derechos. Ajá, sí, de Spider-Man. Tal vez este es el evento como para, ok, ya vamos a sacar a Peter acá y él va a seguir como sus aventuras en el mundo de Sony, que estaba ya muy raro, pero pues ahí está. Y pues la verdad es que esperemos que Sony... Miren, la verdad es que Sony cometió muchos errores, pero también Sony trajo el espíritu de Spider-Verse. Sí. Entonces es como hit y miss. O sea, bueno, es que Sony es raro. Es que sí, o sea, Sony nos trajo Spider-Man 1 y 2. Él también trajo a muchos. Nos trajo este... Exacto. Sí, es como de... ¡Ah! ¡Qué chingado está tomando las decisiones! Es que Sony hace buenas cosas, pero también hace mucha basura. Entonces... Sí, mucha para el pópulo, ¿no? Ajá, entonces está difícil ahí. Está difícil, es como... No lo sé. Pero por lo menos podemos tener fe en esta última, ¿no? Bueno, hay que tener fe. Es que tampoco sé si tener fe, porque es que tanto, tanto, tanto puede llegar. Es que sí, ya se escucha una película de mínimo cuatro horas o no va a funcionar. Sí, y que me digan, te lo voy a contar en una hora veinte, que es lo que quiere la chaviza. Es como, no manches, no me puedes contar esta mega historia en una hora veinte. Tiene que ser como... No, no, no. De hecho, dice que va a durar como tres horas. O sea, que es una película a nivel... Sí, que dure lo que tenga que durar, no me importa. Yo me la aviento así. O sea, sí me la aviento. Que dure lo mismo que el irlandés seis horas. Es más, pinche Snyder Cut, chinga tu madre, güey. Y es que ese es otro tema también, porque se supone que también ya habíamos dicho que Tom Holland lo veíamos más como de Disney. Y ahora también con el tráiler de Uncharted, el vato es Sony. Sí, es que ahorita así Tom Holland se postula para ser como los Jonas Brothers para este Disney. Es un buen actor, güey. En las manos adecuadas, digo, la verdad a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Con las manos adecuadas. Ya sabemos cómo son los productores de Hollywood. Exacto. Mira, es que yo también creo que Tom Holland me cae muy chido, ¿eh? O sea, Tom Holland creo que me cae bastante bien. Creo que mi único problema es que lo ponen en papeles donde creo que tiene, ajá, donde no es un chavito el que tiene que hacer la chamba. O sea, si me dicen que van a comenzar desde pequeños a Drake, ok, lo entiendo. Pero es que se ve como que van a trabajar a Tom Holland de aquí hasta que dé la saga. Es como si tenga esta, seguimos con Tom Holland hasta que le salgan pelos en el prefucio y así hasta que se haga viejito. Y hagamos el de Deception of Drake, ¿cómo se llama el último? Drake, Drake. Algo de los Thieves. Sí, sí. Ah, no, ese es el dos, ese es el dos. Es el dos, no. No, la decepción es el uno. Pero aquí se van a aventar como tres películas en uno, ¿no? Es que tiene, ajá, es que tiene referencias de los juegos, de los tres juegos. Entonces, es que también ahí, o sea, al parecer no se van a tomar como canon los juegos, van a crear su propia historia, pero van a tomar como base. Porque también sale la morrita, ¿no? La primer morrita de Drake. Ajá. Pero en morra, en niña también. Entonces, lo que yo, por lo que veo que están haciendo por el tráiler y lo que nos mostraron, es como, van a tomar la historia de Uncharted y la van a contar diferente. O sea, no es, ah, voy a llevar a cabo el videojuego, a la pantalla grande es como, no, voy a hacer. Está bien, porque, pues, el juego ya existe, ya está ahí. ¿Para qué irías al cine a ver un juego que en sí ya es una película, no? Sí. No, y si es lo mismo, la verdad, la versión superior sería el videojuego. Además, tiene muy buenos directores, que, de hecho, esto fue una transición muy buena, porque también, justamente, recibimos la semana pasada este tráiler. Entonces, este, a mí me gustó también, porque un amigo que es ultra fan de Angelito, no nos ves, no ves los shows, pero él está ansioso de ver nuestro video, un video de Uncharted. Ah, de hecho, sí ve los que subieron. ¿Jugando Uncharted? Sí, él quiere que los, le encanta, él ama esa franquicia y él llegó y me dijo, Javier, el director es el de Zombieland, el director es el de Zombieland, que aquí ya vemos como una tren con Venom también. Ok. El director es el de Zombieland, Tom Holland es muy buen actor. Tom Holland es un sueño. Mark Wahlberg, que es el único que no me traigo. Mark Wahlberg. Y, no, es que ese era más para Transformers, ¿no? Es que yo creo que arruinó todo, yo creo que para mí, mira, Mark Wahlberg no ha hecho nada bueno desde este, entonces, este... Y sí salió en Transformers, ¿no? Sí, no, no. En las que nadie vio. Sí, bueno, las que aparentemente todo mundo vio, pero nadie con gusto. Este... No, 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 porque él es no Sam Witwick, que es cuando como que ya se les deschavetó mucho este Shia LaRue y metieron a Maru. Ah, Sam Witwick, no mames. Es que hace un buen que no lo veo. I know my Transformers. Sí. Es que a este... ¿Cómo se... Te lo acabas de mencionar, ¿cómo se llama este güey? Shia LaRue o Shia LaRue. Ah, ese güey se... LaRue se deschavetó, güey, o sea, transforme, le hizo daño. Sí, güey. Si no... Como que ahorita ya está como encontrando el buen lugar. Ajá. Y esta película... Ese no me lo hice. Ese no me lo hice. Ya va a ser este... Ese no me lo hice. Oh, no, es mi reemplazo. Este... No, y justamente lo que estaban hablando de que estaba como muy chavo, este... Tom Holland, pues tal vez... Es que lo raro es que técnicamente Tom Holland, pues ya es un hombre, güey, ya es un adulto. Nada más que tiene su... Tiene cara de chavo. Ajá, es que... Ajá, tiene su... Es que mira, es que... Y... Ajá. Pero que madura como a la mala. Lo único que voy a decir, porque si no la han visto, tienen que ver. Gran película, gran película. De Netflix. Este... Entonces como que ahí sí funciona el hecho de que tenga cara de chavito. Sí, pero es que aquí estamos partiendo de que el personaje ya existe. La gente está muy familiarizada. ¿Cómo debería verse un Spider-Man? Sí, sí. Que bueno, ya a estas fechas ya toleramos a un Spider-Man moco. Pero... Pero aún está bien. Pero Nathan Drake, no sé. Es que... Es que exacto. Es eso. Es que el Nathan Drake es un hombre ya maduro, ya grande. Ajá. O sea, se acuesta con morras y no le importa. Ponto mínimo de 25 años para una primera película. Sí, sí. Es que es eso. ¿Qué edad tiene Tom Holland? Tiene mi edad, ¿no? Ni idea. Ajá, es un bebé. O sea, ¿cuántos años tiene? Unos 25 años. Digo, Javi, no sé cómo bebé, pero Tom Holland tiene 25, 24. Justamente 25. Ah, no manches. Es que es eso, güey. Es que si tiene edad, güey, yo creo que... O tal vez la imagen que tenemos de él en el Hombre Araña de que es como un vato de secundaria. Ah, es que es eso también. Está muy fuerte. Hollywood nos vende a los pinches ancianos como niños de secundaria. No mames, güey. Los adolescentes de... Todo se supone... Todo se supone que en esa serie tienen 17, 18 años. Ajá. La otra vez estaba googleando. Todos están ya pegándole a los 30. Sí, güey. Y es como de... No mames, güey. ¿Qué pedo con este Zendaya, güey? Que es como... La Zendaya sí se la compró, güey. No sé por qué, pero ella sí se ve como muy morra. Pero también ya está grande ella. Zendaya, ¿cuántos años tiene? También está grande. Creo que está mucho más grande que Tom Holland, güey. Bueno, en altura sí. En altura sí. Es súper alta. Pero en edad... ¿Cuántos años tiene Zendaya? No estoy seguro. Es que como que necesitan dar como ese cambiazo que también dio como Robert Pattinson. Que pasó de ser como el vato todo meco adolescente a ser como The Batman. The Batman, que también es otra película que pinta... Se ve bien. Ajá. Se ve bien. Pero no lo sé. De la fecha de cuando era Crepúsculo, que estaban las morras así. Y ahorita con el tráiler de Batman, los morros están así. Sí, güey. Bueno... La verdad es que ese vato... Ese vato ganó mucho respeto de mi parte de un año para acá, ¿eh? O sea, yo también... Me costó trabajo quitarle el estigma de vampiro brilloso. ¿De vampiro brilloso? Este... Con diamantina. Ajá. Pero en la película del faro y en la de... De Evil Within. O el diablo... Ajá, ese. Esa penebre. El otro es un juego. Sí, porque Evil Within es un juego, ¿no? Sí, sí, sí. El Diablo Todo el Tiempo. Este... Ah, no mames. Este güey... Este güey tiene tablas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese güey evolucionó un chingo. Y tiene otro donde creo que él es un millonario que está en una limosina y como que se mete... No, ese es este... Es la de... Pégame, pero no me dejes, ¿no? La peli. Pégame, pero no me dejes la peli. No, no lo tapo, no la tapo. La de... Las pinches sombras de Grey. Ah, ok. Eso me sonaba, eso me sonaba. Ah, ok. Parecido, güey, pero no mames. Eso es el colmo, güey. Pero pues sí, pues grandes películas, ¿no? Que estamos... A ver, yo creo... Yo sí tengo fe en que va a estar... Más o menos la de Uncharted. Ya de ahí me puede subirme sus expectativas. Y seguimos echándole leña al... Al este... Garfield y Maguire en la peli de diciembre. De Navidad. ¿No lo va a traer Santa Claus, Aniel? Sí. Yo creo que sí. Ahora yo soy más seguro que... Sí. O sea, ¿ustedes creen que sale como a mediados de diciembre? ¿Película? Ah, la película sale en el 24. Sale el 24 de diciembre. ¿El 24 de diciembre? Sale Spider-Man. Ah, su... Spider-Man, no Uncharted. Sí, sí, Spider-Man. Yo estoy hablando de Spider-Man. Uncharted creo sale en marzo. No, sale 24. Marzo, junio. Es que no, en 24 está muy cabrón. Yo creo que será en 25 para agarrar a todos. No, el 25 está igual de puteado, güey. Creo que está peor. No, porque el 25 muchos no van a trabajar, güey. O sea, hay muchos que pueden ir. No, yo creo que va a ser por el 25. Ah, mira, estreno en Estados Unidos el 17 de diciembre, dice. Ahí está, güey. Ahí está, no, sí está bien. Los únicos que se la van a ultrapelar son los australianos, que ellos la reciben. Sí. Los chinos, los chinos que tienen vetado a Marvel ahorita. Ah, pero podemos, güey. Pero igual y también tenemos la salida como por ahí, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se tarda de llegar la película? No, no, nosotros tenemos el estreno casi al mismo tiempo que Estados Unidos, porque México es como de los... Sobre todo de superhéroes somos de los... Sí, ¿no? Será como... Yo creo que también en 17, ¿no? Yo esperaría como el 17, porque el 24, hija, no sé. Es que le ponen siempre holidays, porque es como esperando de que... O 23, que es jueves, que últimamente las películas estrenan en jueves, podría ser en jueves el 23. No, yo creo que la semana anterior va a salir. El 17, ¿no? Yo creo que se estrenan a la par, ¿no? Yo creo que es el... No hay que poner a trabajar en un cinépolis y que el puto estreno del año salga. Ajá, porque qué gacho que... Sí, porque aparte, pues ahí funciona hasta en la noche, entonces tienes que quedarte hasta las 12. Sí, o sea, yo... No, mames, es que ya va a ser la temporada en... Yo estoy viendo una era con el semáforo verde, la gente tocándose las nalgas en las calles. Se ve feo el futuro, ¿eh? Sí, justamente creo que el jueves pasado estábamos hablando ahí como tres bombalinas. Y yo, bueno, yo andaba emocionado porque voy a ir a México y dije, ah, pues sí tengo ganas de ir a verlo, ¿no? Se me hace cotorro porque obviamente nadie alcanzó para... Nadie, nadie... 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 Nadie alcanzó para Coldplay. Nadie alcanzó para Coldplay. Dije, bueno, quiero ir, pero todavía me pega porque yo le dije a mi hermano y mi hermano, ¡Ah, huevo, huevo! Es que nos gusta mucho, huevo. ¡Ah, huevo! Pero si nos pegó de... Ay, güey, pero ¿estás seguro que el abril va a estar como chingón? O sea, porque a mí me da pity pensar en estar en un concierto rodeado, güey, así escupiéndote. Te pones marihuana porque el güey que está a tres metros de arriba, ahí le anda quemando las patas al diablo. Y sí, no, así como... O sea, no sé, a mí me saca como de onda cómo va a ser la idea de volver a un concierto. Ustedes irían, o sea, que le irían en abril, güey, en mayo. Y no, mira, ve, la verdad es que acá se estaba gestando el plan de comprar el abono para el vive latino con Patricio y Torero. Este cabrón. Este, Torero es el que andaba a billetud y dijo, yo los compro y ustedes me los van pagando. Y yo así como de, ok. Y volaron. Y entonces, pues, ya no se armó. Y yo, puta, qué pena. Es que se siente gacho, güey, es que insisto, está culero, güey. Sobre todo si son cerrados, güey, en el... Es que nunca había pensado cuánta gente ahí había, güey. O sea, para mí, por lo menos, digo, general ni de pedo, güey. Me pasó en pandemia viendo Mad Men, en esas escenas en donde se empedan en las oficinas de los jefes, donde fuman en el elevador y en el hospital, que son actividades o costumbres que hoy en día son impensables. Y hoy en día pensar en lugares tan concurridos, llenos de vasos volando, babas, los vasos que te aventaban con orines. Es como de, güey. Ah, guacala. Eso, si no te da COVID, hay algo de pinche COVID mutante de orina. Ya sé. Y está cabrón, no sé, no sé. Sí, porque se juntan los otros charcos con los otros charcos y hacen un mega COVID de orin, güey. Sí, güey. Sí, güey. El clásico vaso donde todo el mundo pisteaba, que era como, ¿estás tú? ¿Ya? ¿Pues quién sabe? Antes era eso, es como, ah, a ver, mirad de lo que estás tomando. Ah, está buena, güey. Y ahora ya no. A mí me pasa que veo The Office y veo que salen a la calle y yo, ¿tú cubrebocas? Ajá. ¡Pobrebocas! ¡No te lo pusiste! ¿Qué te pasa? Sí. Tomás, está culero, güey. Mejor quédense en casa porque, sobre todo, si tienen que hacer, ¿saben qué pueden hacer? Ver Xenomenoide. Xenomenoide. O sea, pueden ver Xenomenoide y jugar God of War. Sí. Vean ese pedazo de transición, ¿eh? Sí. Pueden jugar God of War porque, al parecer, a PlayStation le gusta el dinero y ya está pensando en... ¿La PlayStation? La PlayStation 5 Gamer Pro. Este, ya está. Ve que es buen business meter sus exclusivos a PC, que creo que es bastante sano porque le das vida al juego y tienes ingresos. Es bastante bueno como para, en general, para todos. Exacto. Es más o menos lo que hace Nintendo revendiendo los Mario 64 a cada oportunidad. ¡Podo lo contrario! Es que, por ejemplo, en este punto... O sea, pero con más gente. Exacto. Más gente. Porque a este punto, God of War, creo que ahorita ya está como en 500, 600 pesos. Y probablemente... Yo lo compré en 300. En 200 se emplee 4 porque... A ver, Miro, ¿no? Vamos a... ¿En cuánto estará? Sí. Porque yo también me acuerdo que... O sea, de salida fácil salió en 1000 baros. O sea, de salida a 1000 baros. Ese es precio. Pero lo que... Yo lo compré en 300 baros, me acuerdo. En 600. Está en 600. Ok. Ok. Pero en el Buen Fin, entonces seguro baja hasta 300, 400. Yo lo compré en el Buen Fin del año pasado y me salió en 300. Y toda la gente que posiblemente lo quería jugar en su momento, ya lo jugó o ya lo tiene. Entonces este juego no tiene componentes online, lo que haga que el juego sea un servicio, no tiene multiplayer. Entonces, pues ya dio... El dinero ya dio todo lo que tenía que dar. A menos que agarres ese juego y ahora se los claves a todos los usuarios de PC para que los que... En primera, todos los que estamos streameando y que no han podido desbloquear su Play 4 para streamear God of War, lo puedan hacer más fácil. Este... La gente que no tuvo chance porque nada más juega en PC, ya lo pueda jugar. O en Xbox. No en Xbox. No, no. O sea, por eso. O sea, si nada más tienes un Xbox o si solamente... Ah, claro, claro, sí. Tienes una PC competente. Y justamente así, como decías, ahí le das el boost de otra buena vendimia. Que no sé en cuánto vaya a salir o si ya salió. Pues yo creo que a lo mejor va a salir como Horizon, a lo mejor. Yo creo como Horizon o Days Gone. Yo creo que en esos precios. Sí, más o menos. Hay que ver en qué, pero lo que ya vi es que en Steam ya era el juego más vendido de la semana. Sí. Pero ver, eso es por pre-compras, ¿no? Sí, por pre-compras. O sea, todavía no sale y ya es como el juego más vendido. Así como, ay, cabrón. Es que a pesar de que digan eso, o sea, es que... Es que sí vende. Es que, o sea, por más que diga... O sea, es que no necesitamos exclusivos. Es que un juego es bueno por sí mismo. No, y es que ve, o sea, ahorita se lo están dejando caer en PC en 829 baros. O sea, más caro que en PlayStation y aún así está vendiendo un putero. Eso quiere decir que incluso hasta la gente de PC, los peceros de toda la vida, sí les interesa el juego. Lo estaban esperando y sí están dando la lana para... Sí, es que es eso, exactamente. Para que la magia suceda. Pero es que ellos decían... Es que la gente de PC decían, no, es que no es necesario eso. Aquí hay de todo. Y es que sí, pero no. Es que hay muchos juegos. Pero casi los juegos así, pues como triple A como tal. Siento que sí, nada más en las consolas. O sea, ahí como tal... La industria vive en las consolas. O sea, casi no hay juegos... O sea, el único juego triple A que puedo pensar que salió como directo a PC. Tal vez Civilization, que son juegos de estrategias que solamente pueden experimentarse bien en... Los clics. Los clics. Sí, exacto. En una computadora... No sé, bueno, tal vez estos... Un Fortnite y todo eso. O si no consideras triple A, podemos decirlo así. Pero no hay muchos juegos triple A que sean como... Nacidos en la PC. Y es porque obviamente la industria que deja más así como por título... Si es la de las consolas, güey. Porque también aquí está la cosa, güey. Les gusta que la gente pague 1.600 pesos por sus juegos, güey. O sea, a ellos no les fascina... Que por ejemplo... Yo creo que la meta de cualquier empresa de videojuegos es ser como Nintendo. Que por alguna razón... No importa los años, güey. Smash sigue costando 1.600 pesos. Y no ha bajado ni un puto peso desde que salió. Y obviamente God of War ya tiene casi el... Tiene el mismo tiempo que el Switch y ve el cambio... Perdón, el mismo tiempo que Smash y ve la diferencia de precios, ¿no? O sea, Nintendo como que mantiene mucho su precio. Y God of War, de hecho, en el primer año bajó un chingo. En general los juegos de PlayStation así funcionan. Es una tendencia y como que no se casi... Eso también tiene que ver con su modelo de negocio. Es más que el modelo de negocio. Exactamente. O sea, es como... Porque ellos siguen como aguerridos y necesitan tener precios más competitivos. Y el pedo dice... No, güey. Si tienes una Switch, pues es porque quieres estos juegos. Sí, claro. Sí. Ahí dice... Es tu pedo si no los quieres. Exacto. La verdad, qué chingón. Y la verdad, a mí me gusta esta dirección. A mí me caga el concepto de la guerra de consolas. Porque nada más privan a la gente de jugar con cosas chingonas, güey. O sea, está chido que sea muy accesible. Por ejemplo, ya que me compré un mes de Game Pass, está chido poder jugar Back 4 Blood. Está chido tener Psychonaut. Entonces, es como... Qué padre que todos tenemos este acceso. Que ya esté esta accesibilidad. Poder darnos unos buenos juegos. La verdad, qué chingón. Y esperemos que así vaya pasando con otros exclusivos de PlayStation. Eso sí, eso sí. Sí, el Ragnarok va a suceder cuando Mario 64 también llegue a pinche Steam o algo así. Ah, sí. Pero bueno, es que ya está. O sea, en teoría ya... Es que todo lo que nos venden... Bueno, todo lo que nos vende Nintendo, ya está en PC. O sea, tal vez no de la forma más bonita o legal, pero... De la manera que le gustaría a Nintendo. Ajá, no de la caramela de la que le gustaría a Nintendo porque sacar dinero, pero ahí está. O sea, siento que la única relevancia sería... Poner un juego... Pon tú, no sé, Mario... ¿Odyssey? ¿Odyssey? Pero bien. O sea, todos los juegos de Nintendo Switch. Bueno, no todos, pero algún juego de Nintendo Switch, bien. O sea, como tal en la tienda de Steam. No sé, pon tú. No mames. Un Breath of the Wild o un Mario Odyssey. Sí, gente que corre Breath of the Wild a 4K. Y que le meten más texturas y la chingada. O sea, hay gente que sí logra hackear esas cosas. Ahora, imagínate que pudieran... No, mames, que sería una locura. Y es que sería eso. Sería el salto de potencia de Nintendo para sus juegos. Que hasta ahorita no ha querido hacer. O sea, yo lo veía como una teoría loca. Que era como de, mira, Nintendo, soy Xbox. Y yo te puedo dar potencia. Este... Tú dame chance de acá hacer unos deals contigo. Este... Eso o el otro camino viable, pues, es llevar sus a PC, pero... Pues no, ahorita no parece que no le interese. No creo que lo vaya a hacer nunca. Sí, porque Nintendo es un mercado cautivo, güey. Entonces, ese es el modelo que hace, güey. Porque Nintendo puede mantener sus juegos donde los tienen, güey. Y te puede hacer... Nintendo puede... Es que es la cosa, o sea... Es posible emular todo. Me queda claro, güey. Pero la neta, la mayoría de la gente prefiere la vida cómoda, güey. Es que es eso. Es la comodidad. La comodidad, o sea... Es que es eso, güey. La neta... O sea, no es que... Todo es posible, güey. Me queda claro que todo en la vida es... Es por ejemplo, yo... Ahí tengo mi bolsa de boxeo, güey. Yo simplemente pude haberla comprado uno pedorro. Pero yo todo necio con mi jefe. No, güey. Vamos a diseñarlo y todo. Yo estaba un chingo de tiempo, güey. Entonces, lo más cómodo habría sido hacer una cosa. Pero luego... Hay gente que tiene la voluntad para hacer las cosas... De la buena manera... O sea, hacer las cosas posibles. La verdad, la mayoría de la gente lo quiere hacer. O también así como... Como nos pasó a David y a mí, ¿no? Que era como... ¿Cómo le hago para conectar mi control de PlayStation para jugar en la PC? En la PC. Es una cagada. Ya terminamos jugando con teclado y mouse porque era como ya, güey. Así es más rápido. A estar buscando el drive. La siguiente solución es... Comprarse un control. En un control de Xbox. Y es como... O sea, la solución chida es la cara. Ajá. Es gasta, cómprate algo que se conecte y listo. Esa es la comodidad. Compra algo que se conecte y ya. La comodidad es lo importante. Aunque cuesta. Y la pregunta es... ¿Cuesta 800 pesos extra? Mira, el vato... El vato viene tirando las... Ah, pero... Ah, ok, ya cambiamos. Ajá. Es el Switch online, güey. A ver, ustedes que saben... Ustedes que saben más ese chisme. ¿Cómo está? Hoy me está sorprendiendo muy cabrón este Javi. Este Javi, ¿eh? No me está dejando meter ninguna, de hecho. Viene... Viene despierto el Javi, ¿eh? Viene despierto el Javi. Está bien, está bien. Es que lo vi en la oportunidad y la tomé. Sí, sí, sí. Ok, a ver, ustedes que saben más el chisme. ¿Cómo está ese pedo? ¿Cómo está el pedo del Nintendo Online? Híjole, híjole. Pues, como sabemos, el Nintendo Online es el servicio online más barato de las tres compañías de la Trinidad, por así decirlo. Pero, pues, también es el hijo malito de todos. Y eso ya es sabido por todo el mundo. O sea, se cae jugando Mario 3, se cae jugando Smash, se cae jugando Mario Party. O sea, los juegos de Nintendo no están optimizados para jugar este... Online. Juegos online. Acabo de ver cómo alguien metía un pinche atajo en Mario Kart Super Cerdo. No me lo sabía, lo estoy anotando. Este... Pero eso, o sea... Además de que es malo, pero es barato. Creo que nos estaban cobrando como 80 pesos al año. Es como de, bueno, por 80 pesos por jugar de vez en cuando Smash con mis compas. Y este... Creo que es para lo único que lo usaba yo de ahora que lo pido. Bueno, y para jugar Animal Crossing. Sí. Pues está chido. Sí, sí, sí. Pero si ya empiezas a pensar en juegos más demandantes como... Y que afortunadamente no ocupan ese online como este... Fortnite o... Pokémon Unite. Pues ahí sí estás... Uno puede estar más contento, ¿no? Pero... Y digo, también qué bueno que... A pesar de que sí es de paga, el de Monster Hunter no es parte del servidor principal de Nintendo. O hasta donde sabemos. Y ese juego pues sí está optimizado para que el online funcione. O sea, ¿qué es eso? Desde las... Desde simples tonterías como de que si alguien se cae en media partida de Mario Party, pueda volver. No de que si se cae uno, se cae todo. Ese tipo de cosas son las que deben solucionar y su infraestructura de online. Pero Nintendo dijo, ¿sabes qué? O sea, sí, pero ¿qué tal si agarramos juegos clásicos y se los metemos por el orto a todos nuestros fans? Yo creo que van a enloquecer. Y sí, sí, enloquecí. Este... Pero faltaba... Faltaba ver en cuánto nos la iban a dejar caer. Y... Sí, es un poquito como un 60% más del precio que ya estábamos pagando. Es ciento... En el familiar. En el familiar. En el familiar. En el familiar es 110% más. El precio original... No, pero... Por ejemplo, yo haciendo mi balance... Bueno, puede ser que sí, ¿eh? Porque ahorita sí van a ser como 200 y cacho en vez de los 80 y tanto. El precio en dólares original por el servicio normal que es Internet... ¡Verdad! Es Nes y SNES. Es el precio... Ah, bueno, y si quieres meter ahí a Pac-Man 99 y Tetris 99 que también vienen gratis... Es 40 dólares. El precio final del otro es 79 dólares. O sea, literal lo duplicaron. O sea, de 40 a 80. El familiar. Entonces, es un chingo, güey. Y el Internet no va a mejorar. Esa es la cuestión. Yo creo que el primer puesto... No sé por qué lo quieren vender junto. Porque no va a mejorar el Internet. La expansión viene con algo muy... Las cosas que son muy chingonas. Crédito a lo que se lo merece. Es el servicio de Netflix de los juegos de 64 y Genesis, ¿no? Exacto. Viene Nintendo 64, Genesis... Y luego nos soltaron una bomba que ahorita vamos a platicar un poquito más... Que es el DLC de Animal Crossing. Sí. Que esa es otra. Que sí son juegazos, pero como decía Seal... Ya hay maneras de acceder a esos juegos de manera más accesible. No estoy hablando de los fierros originales. Porque esa es la más cara. Sí. La más cara si no la tienes. La más cara si no la tienes. No, güey. Literal. Sí, no. Es que es muy caro, güey. Es que todo está muy caro, güey. Y la verdad es que... O sea... Porque yo sí lo tanteé. Yo dije, a ver. Lo quiero. Y este es mi primer problema. Va a salir, pero no van a salir todos los juegos de Jalón. No. Porque dijeron... Va a estar Ocarina of Time. Va a estar... De salida va a estar Ocarina of Time. F-Zero, creo. Mario 64. F-Zero. Este... Uno de disparos que no me acuerdo cómo se llama, pero que también es como muy de culto. Ajá. Y me parece que ya... Doctor Mario. Doctor Mario. Doctor Mario. Y Banjo. Creo que también viene ya de... No, Banjo no. Banjo no. Y luego es como de... Ok, están esos. Está cool. Pero luego los que me interesan, que es Mayoras Mask, Banjo Kazooie... Este... Paper Mario. Paper Mario. Yoshi's Story. Yoshi's Story. GoldenEye. GoldenEye. Esos dijeron... Ah, lo voy a sacar en el futuro. Y es como, güey, ¿cuándo es el futuro, güey? Porque si me vienes con la puñetez de que va a ser... En un año. En un año. En un año. Próximo año, güey. Sí, en el próximo año. Cuando tenga que volver a pagarlo, chinga tu madre. Pues yo creo que va a ser así. Justamente ahorita le estoy escribiendo a Mario para que cancele. Para que cancele. No, no, no. Es que justamente porque yo se estaba pensando... O sea, ahora... Aquí viene lo más puñetero. O sea, bueno. A ver. Si viene con lo de Animal Crossing, que el puro DLC de Animal Crossing cuesta como 500 bolas. Dices... Ajá. Ay, bueno, pues sí se compensa, ¿no? Porque por 300 más ya tienes como todo el servicio completo. Porque en realidad le están agregando... O sea, ¿cómo el Animal Crossing está dentro de Nintendo Online o cómo? Sí, eso también es una mamada. O sea, ¿cómo? Porque no sé, Javi, pero somos personas muy... Que nos gusta tener las cosas. Exacto. Justo yo estaba pensando en lo mismo. Porque yo dije, bueno, es que... A ver. En teoría, no lo pienses como 800 pesos el familiar. Dije, piénsalo como 400 pesos el familiar. El puro DLC de Animal Crossing cuesta 500. Entonces por eso ya le recuperaste. Pero le dije, a ver, espérate. Si dejo de pagar un año, ¿qué le pasa a mi isla, güey? O sea, ya no tengo el DLC, pero se supone que muchas son modificaciones estéticas. Crashea mi isla, ya no puedo acceder a... Pues eso pasaba un poco con este Pokémon... Ah, el que teníamos en el 3DS, David. Donde podíamos guardar Pokémones en la nube. Ajá. También tenías que pagar como renta alquiler. No me acuerdo. Ajá, pero no me acuerdo. La... Pokémon. La renta, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, sí, sí. Eran como 50 o 100 pesos la renta al año, creo. El que pasó a ser Pokémon Home. Que luego lo hicieron ahí, pero era... Y que yo dejé ahí mis Pokémon, no se olvido de sacarlos. Y yo creo que ya murieron, güey. Yo creo que ya... No, ahí siguen, pero tienes que pagar por ellos para poder sacarlos. Hasta que bajen los servidores de esa manera. De hecho, te mamás... Que ya han dado cerca, eh. Porque regalaron un mes como de este para que pudieras moverlos todos a Home. Pues es que ya no tengo mi 3DS, entonces ya... Lo único que tengo es el cartucho con mi equipo Pokémon ahí, entonces... Cuando pude a cuenta, te pudiste haber conectado, güey. No, pues ya ni modo. No, porque sí necesitaba la consola. Ajá. O sea, yo... Y toda la consolita, ¿no? Es más, para bajarlos, amigo. Mi cartucho. Investiga cómo, güey. Yo te pago ese mes, güey, para que salves a tus Pokémon. Ah, perfecto. Yo voy a ser el... ¿Cómo se llama el Mario Bros? ¿Cómo se llama el actor? O el... El Chris Pratt. Voy a ser Chris Pratt salvando a los dinosaurios, salvando a tus Pokémon. Vamos, chicos, salgan todos. Ok. Pero bueno, regalando. Y nada más estaba un pedorro tu trío ahí adentro, ¿no? Sí. Lo que iba era con esto. O sea, el DLC que viene de Animal Crossing, que es una bestialidad, básicamente es otro 50% del juego que ya tenemos por muchísimo menos. Ahí es donde dices que a veces... Nintendo es un dios cruel, donde a veces ahorca y a veces abraza. Sí. En Animal Crossing abrazó. Ahí te hablamos de eso. Ahí es lo raro. Es como de yo quiero tener ese DLC, pero yo ya estoy comprometido con la expansión del online. Entonces es como redundante querer un DLC que ya me están dando con un servicio que ya estoy pagando. Exacto. O sea, a la conclusión que medio estoy llegando es como, ok, me voy a conformar con tener la expansión de Animal Crossing como un servicio, porque eso viene a ser a final de cuentas. Y en caso de que llegue a cancelar, pues entonces sí comprar el DLC para que no crashe nada. O sea, ¿cómo? Es que ya lo entiendo. O sea, si compras... Es que es muy raro. Ajá, es que no estoy entendiendo qué está pasando ahí. A ver, a ver, a ver, ahí va, va. Es que también está raro, porque apenas soltaron la bomba. Lo que te incluye el online es los juegos de 64, los de Genesis y la expansión de Animal Crossing. Ok. Ah, ok, o sea, tú contratas el servicio. Y te dan todo bien todo eso. O sea, ¿no es como, ah, por aparte? O sea... No. No. Pero el DLC de Animal Crossing se puede comprar aparte? Esto sí, lo puedes comprar aparte. Es que esa es la gran pregunta, o sea, ¿qué pasa si dejo de pagar el servicio? Ya no tengo acceso a algunas funciones que... Pues yo creo que lo normal sería eso. Exacto, pero es que le metieron tantas cosas, sea como de, ah, bueno, es que tu casita que ya tienes, con la nueva expansión, con el DLC, le puedes poner nuevas paredes. O sea, como que te da un nivel de personalización más grande. O sea, ¿qué pasa si dejo de pagar mi casa regresa a su versión anterior? ¿Me embargan mi... Pues yo creo que... Se supone que con el DLC empiezas a aprender a hacer cosas nuevas, como a poner muros en tus cuartos, personalizar paredes, de que esta pared sea de tal color, pero esta pared va a ser de tal color. Esto se supone que es lo que viene en el DLC. Y si eso te lo traes a tu isla por la que sí pagaste, ¿qué va a pasar en el momento en el que ya no pagues? Y es que además es eso. Si haces tus cálculos, ¿qué sale más barato? ¿Comprar el DLC o tener la renta con el Nintendo Online? O sea, ahí esa movida es rara. El pedo es que le esté funcionando a Nintendo. Bueno, el pedo no es eso, el pedo somos nosotros. Sí, porque... O sea, ahí la cosa es exactamente... Porque también igual, ¿quién sabe, güey? Tal vez en un año, porque a ver, Animal Crossing nos van a dar otro como Animal Crossing 1.5. Y está muy chingón, güey, pero por ejemplo, tal vez en un año, digo, bueno, tal vez yo ya tuve suficiente Animal Crossing, entonces no hay pedo si ya lo jugué lo de por sea vicio. Pero aquí la cosa es que yo creo que... El primero yo creo que es una mamada que Nintendo lo haya marketeado como que es parte de Nintendo Switch Online. Yo creo que simplemente hubiera sacado un servicio que se llamara como... O no, o como en combo, es como mira... Sí, como promoción, es como mira, si contratas este año tu servicio online, te damos esto, ¿no? Sí, exacto. Y lo puedes comprar aparte, pero igual y si lo compras en combo, te sale más barato. Yo creo... Alguna promoción así, pero como lo pusieron inherentemente, sí está culero como de, güey, te voy a cobrar el doble, pero está más culero, pero sigue igual de culero. Y entonces la pregunta es, ¿realmente este doble lo justifica? O sea, ¿cuál es? O sea, porque la verdad yo sí no... Yo le compro muchas mamadas a Nintendo, pero esta sí me quedé como... Ah, cabrón. Y es que ahí es donde entra la razón principal. También regresando un poco a lo que dijo Seal, de que hay maneras de acceder a cosas de Nintendo en plataformas como PC y bastante funcionales y bastante bien emuladas, por ejemplo. Y muchas veces la gente hasta lo hace por comodidad, pero aquí la cosa también va por el lado de la comodidad. Mucha gente que ya está bien casada con Nintendo Switch, se le va a hacer más fácil pagar esta renta anual para tener acceso a juegos que nunca jugó como Ocarina of Time, Yoshi's Story, Mario Kart, que serán otros de los de lanzamiento. Este... En vez de buscarse el emulador, bajar las ROM, parearlos con el control, o si no, acostumbrarse a jugarlos con mouse y teclado. Y es como de, mira, le voy a pagar a Nintendo lo que quiera para que me lo deje jugar en mi Switch, en mi tele, en mi sala, y nos dejamos de mamar. Y eso yo creo que es... Prácticamente estás pagando comodidad ahí. Exacto, exacto. O sea, estás pagando ese cargo extra, 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 por comodidad. Exactamente. Sí, ves que, por ejemplo, eso es en el... Por ejemplo, yo como relativamente alguien que nunca ha jugado estos juegos, para mí es como una oportunidad de, ok, ahí están al alcance, mucho poder solar al alcance de mi mano. Pero si lo pienso y digo, ay, güey, pues no sé, o sea, yo mi estrategia va a ser... Porque también yo no sé si lo de Animal Crossing es como el inicio, como decir, ah, ¿qué crees? Breath of the Wild. Antes de que salga el Dot, le hicimos como un nuevo DLC, como preparando la historia y bien incluido. Ay, güey, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El nuevo Mario Party. Acala, ojalá que no. Porque vuelvo a lo mismo, eso atenta contra nuestra cultura de quererlo tener todo físico. Exacto, exacto. Es como de, bueno, ¿y dónde voy a tener físico ese DLC del online que sacaron para Bredo de Wild. Vivirá en tu memoria, en tu tarjeta SD. No, pero eso no es suficiente para cuando me dé Alzheimer, voy a necesitar esas cosas físicas para poder recordar mis recuerdos, exacto. Es que es eso, es que son muchos pedos que es como chingue, y ahora qué onda, o sea, no me late este formato de andar como que por servicio, y Nintendo no lo ha definido, y de hecho se ve, o sea, creo que no ha habido ni un producto de Nintendo que tenga una recepción tan mala en YouTube, así de dislikes, como el anuncio del precio, porque era un sable láser, ¿sabes? De que no tenía nada bueno, rojo así de salido, a nadie le gusta. Digo, Baelid, hasta Baelid con el odio, con el backlash que recibió, había más likes que dislikes, habían muchos dislikes, más que en cualquier otro personaje de Slash, pero había más likes que... Sí, es cierto. El duto duro, por favor. Este es la barra, estos son los likes, estos son los dislikes. Sí, o sea, están... Yo creo que si alguien fuera de PR, o sea, yo la neta exhortaría a la gente. Que sí me estoy viendo muy pendejo, bueno, nos vimos muy pendejos porque ya lo aceptamos, ya aceptamos este trato, este... La verdad es que lo más recomendable es gente, no lo paguen, porque pues a final de cuentas, nosotros como raza, como especie, votamos con la cartera, entonces si no lo compramos, vamos a exigir mejores y más baratos servicios para nosotros. O sea, yo diría que lo ideal, o sea, porque a mí me la... Yo, mira, yo pagaría estos 800, yo pagaría esos 800 extra, güey, sin pedo, si me dijeras, ok, este va a ser el servicio de Nintendo, güey, y aquí va a haber Nintendo 64, y también meto a Sega, porque Sega ahora y yo somos cuates, y algún día... Al parecer son cuates ahora. Exacto, o sea, tú dime que ese es el servicio y te la compro, pero el pedo es de que así nos trajeron con NES y SNES, ¿no? Diciéndonos, va a haber juegos, y empezaron hasta que le rascaron todo el barril que tenían disponible, donde... ¡Ahí está Ice Climbers, güey! ¡Nes mamá Ice Climbers, ¿no? Ahí está. Y honestamente, ustedes han abierto ese servicio y han jugado y terminado algún juego. El Diddy Kong solamente, el Donkey Kong, perdón, Donkey Kong, algo. El Donkey Kong, el Country. Ándale. Fíjate que, la verdad, por pura osmosis, yo ando emocionado porque neta, quiero jugar banjo, porque a mí es Ultramama y necesito saber por qué. Porque... Si te hubieras quedado despierto, lo sabrías. Exacto. No, pero... Si te hubieras quedado en las grabaciones, lo sabrías por qué. Yo estuve ahí, güey. Yo estuve ahí. Yo estoy grande, güey. Ya estoy grande. Ya estoy grande, güey. Necesito dormir. No estoy niñido. El niño viejo. El punto es de que, la neta, sí es como algo que quiero experimentar, güey. Yo por lo menos, voy a ver, yo la neta, no voy a comprarlo este año, por lo menos. Voy a comprar Animal Crossing por fuera, el DLC. A menos, güey, que de pronto empiecen a soltar como un chingo de DLCs así de putazo, güey, y me la pensaría. Es que no creo, creo que la expansión del online es esto y ya. Sí, yo también. Es que también es que, yo creo que, si dijeron eso, yo creo que dijeron eso, fue como, creo que lo van a tomar a mal, ¿qué tal si metemos algo que les mama para que no nos vaya tan mal? Yo creo que dijeron eso. Porque es donde viene el truco, güey, en el trailer al final, dicen, no se preocupen, güey, porque si lo separan en familiares, les puede salir muy económico. Entonces, yo me quedé pensando, estos hijos de perra, ya saben lo que todo mundo hace de repartírselos y están como emputados, dicen, a ver, culeros, les gustó, les voy a duplicar el precio y ahora sí, lo comparten puñetas para que estén felices. Más bien dicho, fue como, oye, no, es que lo están compartiendo, están, están ganando, estamos perdiendo y ellos están ganando, entonces, ¿qué tal? Vamos a dejarlos como si costara uno normal, o sea, que cada quien comprar el servicio si los dividen. Exacto, yo creo que es como el plan de, ah, bueno, güey, ahí está, porque incluso si lo divides, lo que pasa es que yo soy un estado comunista en mi Switch y yo le estoy pagando el servicio a como seis personas. De hecho, yo pienso mudarme a ese estado comunista cuando se acabe el mío. Ahora sí les gusta, les voy a cobrar ahora siempre. Estoy pensando, güey, ya cuando va a ser República de China ahora, maldita sea. Factiblemente, yo lo iba a hacer, mi pleno en general, decirles, ¿sabes qué? Les voy a cobrar 100 pesos a cada quien por entrar y ya, y el resto yo absorbo el gas, los voy a subsidiar. Pero en la neta, como no estoy de acuerdo en el sistema como está, ahorita lo voy a dejar como en el online normal porque la neta, yo quiero seguir jugando Smash, güey, quiero seguir jugando Monster Hunter. Entonces, la neta, yo voy a votar con mi cartera, por así decirlo, la neta, me voy a esperar, por lo menos a que saquen los juegos que sí quiero jugar, que es, bueno, Karina sí lo voy a jugar, pero Mayoras, Mayoras y Banjo, por lo menos me voy a esperar a que ellos lo saquen. Y GoldenEye, porque GoldenEye seguro está tronquísimo con lo que hemos aprendido en Shooter. Que también es eso, o sea, yo también que ya la tengo hasta la garganta, lo que voy a hacer es sacarle jugo y voy a jugar esos juegos. Exacto. Y este, yo también no he agarrado más que el Mario 3, que lo jugamos en stream. Este, yo creo que agarraría el League to the Past, este, los Country también me gustaría jugarlos. Ah, sí. Este, verga, y yo creo que ya, bueno, estoy hablando de las NES y Super NES. De los 64, sí, o sea, es mi consola formativa, los jugaría todos y los traería stream y esa sería la idea de sacarle jugo a lo que ya me me ensartó Nintendo, ¿no? Así los voy a vivir yo, por medio de David Laneta. Sí, exacto. Y de Sega Genesis, pues también vivir un poquito de la infancia, porque muchos de esos juegos yo los jugaba en arcade, en maquinita, aquí en la papelería que tenía mi mamá. Ahí está Contra, ¿cómo se llamaba? No, Contra, es de NES. Ajá. Pero había un Contra que estaba en NES. Pero yo creo que está en NES, creo que está en el, en el de NES el Contra, Ah, buena pregunta, No lo recuerdo, ¿eh? No trae el Popeye, güey, el Popeye era chido. Pero están para comprarlos por fuera. Seguramente están como para comprarlos por fuera. Como en alguna colección clásica o algo así, ¿no? No, es que en Switch están bien baratos, bueno, no bien baratos. Pero es que también ha habido muchas colecciones en todos los tiempos, ¿no? O sea, apenas vimos que había colecciones de Sega, creo que a colecciones de, hay una de Castlevania, hay un montón de colecciones. Yo sí me compré los de King of Fighters, tengo King of Fighters 95, y tal, cuando salió Terry, me emocioné porque sacó y los recomendó y me compré como tres y la neta estoy muy malo en todos, entonces déjenme jugarlos. Vamos a jugarlos, vamos a jugarlos con el, con el torero, él es, él es una mamada en esos juegos. ¿Saben qué me quiero comprar? Esos los, el stick de arcade, hay uno de AT&T, que son las de la maquinita. Sí, o sea, el de D&T, sí, que todo ese. ¿Así? Ah, ya. Sí, me gusta porque tengo unas ganas de part fighters así. Pero bueno, estuvo culero, sí estuvo culero, pero no fue malo ese día. ¿No? ¿Por qué? Un Animal Crossing. Un Animal Crossing y Horizons. Es que sí, o sea, ni en todo se la sabe porque yo no lo había visto pero Jaime dice, es que ve el chat, está lleno de amor, se están avanzando todos en el chat. Mientras en la revelación de personajes de Smash Era, hijos de su puta madre Me voy a inmolar aquí Me voy a inmolar En el de Animal Crossing Era, no, ¿quiere un té, señor? Ah, sí, oye, ¿quiere mi silla? Claro, siéntese, pase, pase No, es que nunca había visto Tanta positividad en mi vida La neta, estaba sorprendido Porque normalmente es muy tóxico Cualquiera, o sea, hasta cuando Capcom Anunció que no iba a anunciar nada Y todo el mundo fue esperando como 20 DLCs De Resident Evil Village Los dijeron, pinches putos, ¿cómo los odio a todos? Dije, pero ya dijeron que no, güey, ¿por qué están enojados? Y es como en plan De que llegó esto y la gente, no mames A huevo, porque la neta es Las cosas dichas Nintendo fue muy generoso En la cantidad de cosas que van a agregar Gratis, agregó un chingo de cosas Y además la gente sí se estaba mamando Porque mientras el hype en Smash es ¿Cuál va a ser el nuevo personaje DLC? En Animal Crossing es de, no mames Regresó la silla en forma de Rana Ah, sí Hay una silla en forma de rana Y todo No es exageración, o sea, es un dato real ¿Y esa qué hace? Nada, güey, nada Es bonito Y es que es un ítem clásico de la saga Y que no había salido en el número O sea, no había salido en este En este, porque los demás sí O sea, justamente creo que gratis A ver, gratis agregaron muchas cosas Creo que agregaron lo de El café Agregaron el café Que es como, literal no es nada Es un café que vas Y a veces te encuentras Amenidades Amenidades para tener que hacer Cuando vayan a visitarte tus amigos Ajá O para sacar fotos O para usar las tarjetas amigo Y que vayan otros vecinos Ahí A ese café Este, creo que agregaron Este, ah Lo del capa viene gratis Lo de que el capa que te lleva A otras islas Y esas islas O sea, haz de cuenta que normalmente Es para farmear recursos difíciles Ajá Haz de cuenta que sea el que Parte de la mecánica de Animal Crossing Que es como lo más cabrón Es que es en tiempo real O sea, si ahorita es invierno O sea, si ahorita es otoño En el juego es otoño Entonces hay cosas que solo puedes obtener en otoño Bellotas, ramitas Animales Y hay ítems que solamente se farmean con esos ítems Ajá O sea, si tú querías tu bonsai de otoño Súper chingón Se va a caducar Pero, ajá Y no tienes los recursos Y ya es primavera Pues te la pelas Te tienes que esperar un año A que vuelva a salir Entonces, este capa Es un monito que Es un lanchero de Veracruz, güey Que te lleva a Que te lleva a Florida, güey Es un lanchero cubano Que te saca de De La Habana a Miami Ok, ajá Y te lleva a otro lado Y justamente te lleva como a islas Que en esas islas es invierno En esas islas Son aleatorias Pero tienes la oportunidad de conseguir Como materiales Que serían imposibles Encontrar En tu tiempo Es como una manera De hacer más sencillo Hay muchas Mejoras de vida Como Normalmente para ir al cajero Tenías que ir como al edificio de gobierno Y ahora es como A final de cuentas Animal Crossing Ya lleva vivo dos años Y ya has tenido dos años Para sufrirla ¿No? Ya dos No, necesito Sí ¿Dos? Ya le dimos dos vueltas Animal Crossing Ah, sí Porque salió como a principios Salió a principios de pandemia Ajá En marzo En marzo de pandemia En marzo cumpleaños O sea que en marzo El marzo que viene Viene Marzo que viene dos años Ajá Marzo que viene dos años, ¿verdad? Sí O sea, ya estamos viviendo El segundo año de contenido Y justamente Y está chido Porque o sea La parte donde la tenías que sufrir Y donde tenías que ver Cómo funcionaba Eso de esperarte años Para que salgan las cosas Ya pasó Ahora si lo que quieres Es farmear bellotas Pues ahora vas con este güey Y ya pasa Ajá Luego ¿Qué más agregaron ahí mismo? Expandieron Porque yo ya tenía ese pedo De que tienes tantas cosas Almacenadas Que ya no hay lugar Y tus fallas Ya no valen ni madre Es como Ah, ya puedes expandirlo Algo que yo también tenía pedos Es que no podías poner puentes Y Ah, ya me faltaban Sí, a mí igual ¿Y escaleras? Ya puedes poner más puentes Y puentes y rampas Puentes, rampas, escaleras Ajá También ya puedes poner De esas escaleras Que antes te eran un ítem Tienes que sacarte escalera Subir Y la volvías a guardar Esas escaleras Ya las puedes dejar ahí Como en Death Stranding Montadas de por vida En tu isla Este Pues como dice Javi Cosas como de calidad de vida Como tener el cajero afuera Para hacer tus transacciones Ya sin tenerte que meter Al ayuntamiento Este Tener un chingo de roperos Regados por tu isla Para ahí acomodar tus chivas Ah, sí Este Arregla muchas cosas Sí, sí, sí Y ahora Lo que viene es que Como que con eso Yo ya estaba muy feliz Dije Guau O sea, ya tengo una excusa Para volver a jugar Un par de meses Pero luego dijeron Ah, no, espérate Nosotros sabemos que lo que Ese Porque justo dijo Cuando dijo Este es el último De los DLCs gratuitos Me quedé ¿Por qué dices que era tuito? Y anunció que El mismo día Que es este Del 5 de noviembre Va a salir El DLC de paga El DLC de paga Como que Vieron exactamente Creo que le dieron al punto De que era lo que La gente le gustaba De Animal Crossing Que era como diseñar Y ser creativos Y lo llevaron como Dijeron Ok, esto le voy a subir Al 100 Entonces Lo hicieron de una manera Muy creativa Porque el pedo Que también tiene la gente Es que ya no puedes hacer nada Porque seguramente Tu isla Ya está llena Ya no puedes meter nada O sea, cualquier cosa Es invasiva Entonces ellos dijeron Ah, pues ahora puedes ir Como a Digamos que tienes Como un resort Donde llegan Pillagers Y ellos dicen Ah, sabes que a mí me gusta La lucha libre Entonces les puedes hacer Una casa toda En ambiente De lucha libre Y es más o menos También como la evolución De lo que fue en su momento El Happy Home Design Que fue con Donde salió El amigo de Canelita Y del presidente Que no lo hemos vuelto a ver Creo que Lo secuestraron Algo así Ajá Era un juego en donde Era de diseños De interiores Que se quedó nada más Ahí como una experiencia Que pudo ser Pero no fue Y este Esta manera De integrarlo Al Switch Ya es como La forma Definitiva Ajá Y te regalan Bueno, de hecho Ahí anunciaron Unas cosas Pero aparentemente Hoy se descubrió Que salieron Bueno Entre el Pero la semana pasada Se descubrió Que hay todavía Más cosas De las que nos habían enseñado O sea Hay nuevas frutas Hay nuevos Hay como mil cosas Que tal Se me ha olvidado Otra cosa Que es de las gratis Puedes cocinar Puedes hacer platillos Y puedes tener Como tu campo Y cosechar tu O sea Cosechas tu arrocito Y el arrocito Le faltaba El componente Granja A Animal Crossing Y ya le metieron Ese Pero Star Dew Value Chinga tu madre Exacto Exacto Es el juego De la granjita Pero llevado Otro nivel Exacto Ahora es para Macho Sigma ¿Sabes? Ajá Especial para ellos Donde están como Todos los mercaderes Para un poco Para balancear Ese pedo De tener que estar Viendo cada pinche Era de lo gratis ¿Verdad? No Ese viene con la No Es de lo gratis Es en Cayo Cayo Fauno Cayo Fauno Hay como una isla Normalmente Que yo nada más Fui una vez Ahí en toda mi perra vida Sí Porque no había mucho La neta lo de foto Bueno Hay gente que lo explotó Muy chido Pero no es la gran cosa Que ahora va a estar mejor Porque ahora puedes usar la foto Como en primera persona Ajá Hacer unos encuadres Más locos Ajá Que está más padre Que era justo lo que Pues es que acuérdate Que antes alguien usaba Un glitch Que luego como corrigieron Por accidente O sea no saben Que la gente lo usaba Como para Dar ángulos interesantes Este Que está muy padre Como ver tu isla Desde primera persona Está muy chido Sí Y le metieron mucho O sea yo creo que En general El juego como que Si le atina Como que Vieron exactamente Cuáles eran las fortalezas Del juego Que era como La gente lo que le gustaba Era ser creativo Tener diseños Tener una isla muy chingona Que era lo padre ¿Te acuerdas cuando streameamos Este Animal Crossing Este Que llegó una chava Que nos enseñó su isla Y es como ver Cual era la idea O sea por ejemplo Que la mía tiene como Un tema medio chino Porque tengo Yusen Que hoy tienen En mi disco comercial Y todo eso Y luego Cuando fue el de Halloween Ese estuvo chido Sí Sí me acuerdo O sea la idea es eso De ser creativo Eso está muy cool Y como que ya por fin Ya le atinaron Como que es lo que Tenían que hacerle Y lo explotaron al máximo Que es la verdad Lo reconozco Que les quedó muy chingón Y neta O sea cuando pusieron 25 dólares Dijeron Bueno aquí es donde La gente se emputa Y la gente Ay no manches Nada más por 500 Por supuesto Y yo Estos no son fans Estos Quieren que son Esa gente O sea porque Tienen tanto amor En sus corazones Que diablo Ah no manches Y super accesible Wow Lo quiero todo O sea si está caro Porque 25 dólares De salida Pues si no No es para Estaban agarrados De la mano Diciendo Cantando No pues Dos meses Casi tres meses De Game Pass Aunque está bien Porque yo creo Que ese DLC Solito O sea el DLC Se paga Le extiende Un año de vida Al Animal Crossing Que la verdad Yo lo que pensé A nivel personal Es de verga Volverme a clavar Ahora en diseño De interiores En Animal Crossing No lo sé Rick Pero si voy a estar ahí Pero si voy a estar Pero no hay meta ¿Verdad? O sea no es alguien Que te evalúe O sea tú lo haces Lo que quieras Tú lo haces Tú lo haces con amor Hay un punto donde Es que o sea si hay metas Si hay cosas que completas Como yo que estoy Completando mis animales Llenar las obras de arte Tener todas las flores Este Tener a tus 10 vecinos Viviendo en tu isla Y contentos Que cada casa de cada vecino Esté personalizada Este De que tengas todo conectado Bien con calles Y la chingada Es como cuando El consejo que das Cuando te toca Hacer stream de ilustración Es como de Uno Uno no Uno no termina De pimpear su isla Solamente decide dejarla Exacto Simplemente la dejas Y Solamente la dejas Y así lo he hecho yo De hecho el segundo año Yo no le he puesto Ningún área nueva De hecho si tengo como Áreas muertas En mi isla Pero es porque A ver Que más trae el juego Y a ver Que se me ocurra Tienes el terreno En obra negra Para ver que puedes hacer Exacto A mi me gustaba mucho Porque Ahí es donde voy a Farmear hierba Exacto Es como de Uff aquí Ah pues el Va a tardar Y si tenía como una parte Que era como la Ambiento de que ahí Es donde se cultiva la hierba Y es que Ah Vinci va a tardar 420 razas Si o no Si Pues que no surta No no es cierto Este O sea si Pero O sea no es cierto Pero si quieres Si es cierto Hay marihuana ahí No verdad Que mal que estas experiencias Tan bonitas Son usadas Para reclutar a niños En el narcotráfico Que gran salto Yo me iba a pasar A las recomendaciones Pero si quieres Cuéntanos Que hace la 4T Ahora con Con esas tonterías Pues esto va a ser Como una noticia rápida Porque yo creo que Hay que esperar a Mario Para rantear todos Chido Y a ver Porque aparentemente Esta es una historia Que se está desarrollando Pero aparentemente Este Es que Era mame El peje empezó Con mame Eso de los Por lo del meme Este De que No quiero ser narco Por ese meme Es que justamente Ya estuvieron En una diapositiva En la mañanera Ya wey O sea A ver Te explico rápido Que pasó Yo no sé Que pedos Tienen Casa Obrador Con su hijo Wey O sea No sé Cuáles son las peleas Que dijo Eso sí El Chocoflan Seguro juega un chingo Eso sí De ahí viene Wey Es que Obrador Es una reacción Tan papá De que no entiende Por qué su hijo Está emputadísimo Con la pantalla Él dice Pero por qué Wey Si ni que fuera El Chivas Jugando con el América ¿Por qué está Tan encabronado? Entonces Obviamente Lo está tratando De racionalizar Entonces ¿Cuál es el pedo Que el señor presidente Sacó Ya trajo a la PGR Wey A sacar una diapositiva Del caso Free Fire Ahora ¿Qué es el caso Free Fire? Ok Ok Unos patos Estaban jugando Free Fire Tienen contacto En comunicación Con un grupo Le dicen No mira Caile aquí Tengo un servidor En gran Te gustan estos juegos Vamos a jugar Grande Paulo Caile Ahí tenemos Y el pinche Servidor Era del cártel De Jalisco Nueva Generación No sé qué pedo O de los Z No sé Entró Y aparentemente Dentro del juego Estos narcos Reclutaban A los vatos De oye no Si te late este pedo No te gustaría ganarte Un dinerito Ahora No dudo que eso haya pasado ¿Sabes por qué wey? Porque estamos en México Si Si eso pasaba Si eso pasaba aquí Seguro pasaba en las escuelas Seguro pasa en el record Yo no sé ¿Sabes? El record El punto El punto es de que Obrador lo saca Y dice Es que miren Cómo es una modalidad De Se usan los videojuegos Como una modalidad Del secuestro Que a ver Gente Es posible Por desgracia Vivimos en México Y por desgracia Esto es posible Y por desgracia Las filas del narcotráfico Si se aprovechan De niños Para meterlos Seducirlos con dinero Y hay veces que no están No los seducen Hay veces que los secuestran Y te chingas Y te metes acá En zonas más alejadas Del país Eso llega a pasar El pedo Es que el problema No es Free Fire El problema no es Nintendo Para colmo Obrador Como buen señor Se refiere a los videojuegos Como los Nintendos Literalmente Sí, porque Free Fire No está en Nintendo Está en los celulares ¿No? No, justo Free Fire no llega Me encanta que les dicen Nintendos Pero salen los juegos De donde los sacan Y sale Sale Free Fire Este, grande Power of 5 Y Fortnite Y nada más porque En Fortnite Está como abajito De las consolas Donde lo puedes jugar Y está como Switch Pero él dice Es que los agarran En los Nintendos Entonces, ¿cuál es el pedo? Que ya tiene como una Como una avanzada Directa diciendo Que no, es que Es que los videojuegos Los hacen violentos Y de ahí Los están metiendo Para el narco Entonces, obviamente La gente se lo anda Botaneando bien cabrón Como de Tengo No Yo vi uno de Animal Crossing Donde sea el Granelita Y dice ¿Quieres unirte Al cartel de Jalisco Nueva Generación? Ok, ahora ya entiendo Ya entiendo Está culero Está culero Sobre todo Que agarren otra vez Porque yo creo Que la comunidad gamer Ya estamos acostumbrados A ser el puto chivo Expiatorio De todos los males De todos los males Del universo O sea Porque hay tiroteos En Estados Unidos Los videojuegos Seguro Seguro no es Las armas ¿No? Y en México Pues también es fácil Porque por desgracia En México Si está cabrón En muchas regiones De Tierra Caliente Si está cabrón La situación Pero No es por mal pedo Tal vez Ahorita O sea Esos grupos Van a estar reclutando A los niños Donde estén ellos ¿Me explico? Si ahorita por la pandemia Están jugando Free Fire Pues sí Tal vez están ahí Pero no es culpa De Free Fire No es culpa De que O sea Antes eran las canchas Antes eran las canchas Del gobierno No por eso No porque Haya raza Que se estén metiendo En las canchas Del gobierno Así de Donde están Juegan básquet Los que juegan básquet Ahora son Narcotraficantes Son narcos Dudo que el pinche Cártel de Sinaloa También está reclutando Infantes Dependiendo de que tan chingona Tengan su isla En Animal Crossing No y aparte Es como el mame Porque sacas Por ejemplo La Marina Obviamente es dueña Como sacaron Que tiene como 123 mil Una suma muy grande De dinero invertido En Xbox Que tiene la Marina Porque para sus zonas Recreativas Tienen un Xbox Para que los soldados Puedan jugar Y es como de Obviamente Son videojuegos Son cosas recreativas No tienen nada que ver Raza Los videojuegos No te hacen violento Tú ya eres violento Yo no tengo problemas De ira Por culpa de Smash O por culpa De Pokémon Unite Es porque tengo Soy de sangre caliente Se me calienta la boca Y soy pendejo Pero no es culpa Del juego Es mi culpa Ustedes que están leyendo esto Javi le ha tomado Meses de rehabilitación Llegar a De terapia Yo sé que es mi culpa La neta Que bien que ya me puedo Pagar mis cosas Pero está mal Y tengo que solucionarlo Chicos La neta No es culpa De los juegos Ahora entiendo Por qué mi papá No me quiso comprar Mi tercer ricochet Los otros me los comí Se los chingaste Y es justo eso Entonces es como Una nota de página Esperemos que Ojalá no se desarrolle Más la nota Para tener que volver A hablarlo de esto En un Xenoshow Espero que no dé para más Yo creo que Un distractor De los que usa Obrador Para meter Vean Aquí hay otros temas Tapa con un tema Donde todos Le van a hacer más caso No hay problemas En Basin C Más que La gente El cartel de Sinaloa Nueva generación Este reclutando gente Es el único problema Que existe Es como el meme Que pusimos En el Facebook De Xenomenoide Donde dice La juventud Se está alineando A las filas Del narcotráfico Por culpa de la falta De oportunidades Y decadencia social No Son los Playstation Son los Playstation Los Playstation 5 Recomendaciones Yo traigo Un par Veloces Me aventé Me animé Porque la verdad Es que yo terminé Medio asqueado De V-Stars Pero me animé A ver la segunda temporada Está buena Sí A mí me gusta Pero me incomoda O sea sigue siendo Un anime Que me incomoda Bastante O sea es que Sabemos todos Que es un anime Furro Sí Pero es que Hacen de cualquier Tipo de situación Algo candente Sí Algo sexy Exacto Están horny Todos ahí Todos ahí Están horny Es como de Estoy hablando Con un compa Sobre Este Que dejaron La tarea Los de matemáticas Es como de Oye Le voy a preguntar Que dejaron Los de tarea En matemáticas Pero nunca había visto Que su pelaje Es tan suave Wow Creo que ha crecido Mucho desde la última Vez que platicamos Me pica mi cosita ¿Por qué? ¿Por qué sus brazos Son tan musculosos? Me hace sentir Tan frágil Estar junto a él Y es como de Maldita sea Son amigos O alguna de las escenas Del final Que no voy a Spoiler más Pero es como de Por favor Necesito que seas Más poderoso Y para eso Necesito estar Dentro de ti Y es como de ¿Pero por qué? Yo no ¿Por qué me cortan? ¿Y Beastar qué? ¿Qué supone que? ¿Vistar qué es? Es un anime Es un anime Zutopia Zutopia cachondo Sí Está muy bueno La verdad La primera temporada Me encantó Algún día vamos a tener Un review completo Pero voy a Ok No había terminado De ver la segunda Y David Ok No te he spoileado No te he spoileado nada No, 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 no Me diste ganas De terminar de verla Porque vi los primeros episodios Y es que fue eso Yo había visto el inicio Del primer capítulo Hace una temporada Dije No, no, ya Demasiado furro Ya, basta Pero este De repente me animé Me animé a seguirlo viendo Eh, animé Y me la dejé ir Como con vaselina Y hasta Hasta acabarla Bueno, eso Y por el tintubre De P-Boom Volví a retomar Steven Universe Donde según yo Lo dejé Este Gran serie Gran serie Recomiendo ver Steven Universe Está todo En HBO Por si quieren verlo Completito Y esos son capítulos De 15 minutitos Se ven chinga Este Está entretenido Buena historia Me gusta este tema De Me gusta este tipo De cosas Que son inclusivas Y que no Te lo están restregando En la cara Todo el tiempo Y ese yo creo Que es el gran valor De Steven Universe Como serie Y como de Este Como de avanzada Para esta Cultura De la Inclusión De sectores Sociales Y estilos De vida Y bla 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 Inplation Inplation 5 Y ya Esas son las únicas Dos cosas que traje Amigos Y saludos a P-Boom No hay No hay nepotismo Pero gran tintubre El que estás llevando Exacto Sí totalmente Pues creo que no he visto Casi nada Solamente Creo que tengo una Recomendación real Que sería Seas or 7 Ya salió la tercera temporada De Seas or 7 Tal vez no lo topen No sé si han visto Seas or 7 1 y 2 Bastante Bastante buenas Ya salió la tercera temporada Hace unas Tres semanas Me parece Como inicios de octubre Salió la tercera temporada No sabía que había salido Hace apenas unas 2 Sí me había salido O sea sí me había salido En recomendaciones Pero como no conozco Pues no lo he visto Bastante buena O sea bueno A mí me gusta Porque es una serie Anime no anime Que parodia muchas cosas Y como que se toma Se toma seria Pero a veces mismo Se burla de sí misma Entonces Yo lo Yo lo Tal vez lo Diría que es un Anime comedia Porque Hay mucho Hay mucho de comedia En su En su historia Entonces yo creo que Igual Tal vez como Chinchan No sé si topan Chinchan O Chinchan No sé cómo se llama Sí claro Algo así Pero como de Amorais Por así decir Ajá Digo porque sí Porque no es tanto Como bromas De calzones De chichis De esas cosas No hay No hay Pero en cuanto Al tono de comedia Al tono de comedia Sí está Y hacen parodia De muchas cosas Que tal vez a Javi le gusta Porque son cosas chinas Porque creo que El estudio de animación Es en China Entonces creo que Es un anime chino Por eso creo que No es como tal O sea son monas chinas Son monas chinas Sí son totalmente monas chinas Entonces De hecho hasta los opening Están en En Chino O sea son canciones Chinas O sea son Seas or seven se llama ¿Verdad? Seas or seven Se llama así Seas or seven Me gustó La segunda también La tercera La estoy Casi ya la termino Me faltan tres capítulos Va bien O sea hasta ahorita Lo que sí puedo notar Es un gran avance En la animación Al principio comenzaron Muy sencillo Después En la segunda temporada Le subieron a la calidad De animación Y creo que Ahorita sí superaron Un poquito más En la animación Que estaban haciendo Porque si O sea si te ves Todo de corrido Se nota como evoluciona El dibujo Y el diseño De personajes Y todo Como que todo Le suben un poquito Más de nivel A todo Están bonitos Los personajes Sencillitos Carismáticos Ajá Sí Es una animación Bastante sencilla Bonita Mejoró bastante La animación O sea si pueden verla Desde la primera temporada Hasta la última Se va a notar El cambio de la animación Tiene como que No sé Igual y crecieron más Y contrataron más personas O se volvieron tan cabrones Dibujando al personaje Y a todos los Personas que hay Que ya los dibujan bien En cualquier posición Entonces yo creo que Se ve bastante Sí se ve la diferencia En cuanto a animación En cuanto a historia Bastante de lo mismo Pero entretenida O sea la historia Sigue bastante en lo mismo Pero entretenida O sea es como De 15 minutitos Cada capítulo 15 Está en chinguiza Está divertida Y yo creo que recomiendo Esa Si se ve bastante bien Bastante bien Y aparte Bueno nada más un dato No sé si topan A Daniel Sosa De como estando Pero Sí Daniel Sosa Es la voz que hace Cesar Seven Y creo que le queda Le queda bastante bien Entonces me imagino Siempre A Daniel Sosa Es el Es un Flaquito Es que A ver cuál sería El chiste Es el cámara No me aguito Ajá Cámara No me aguito Ese Ese Que hace la voz De Cesar Yo sí podemos Llevarte hasta el pinche Doblaje Nada más es cosa De que tú quieras Exacto Entonces yo sí me imagino Que es ese pinche Daniel Sosa Hablando como Que es Cesar Seven Entonces a mí me da más risa Entonces así Pero bueno eso Y que está de moda Como la música China oriental Porque también la pusieron Para Kimetsu no Yaiba O Demon Slayer Que el opening Que acaban de sacar No sé si me gusta tanto Creo que me gustaran más Los otros dos openings Que he escuchado De Kimetsu Pero Me recordó un poquito Al opening De Cesar Seven Porque tienen Como mucha música Es que no sé Cómo llamarlo Soy ignorante Con Chamisen Como música Tradicional Con esa guitarrita rara Que es como Es como percusión La guitarrita de Cubo Sí Anda Sí Entonces este Quiero una guitarrita de esas Demon Slayer Yo voy a traer unas Por si quieres A ver Ahí tengo mi colección Traficante de guitarras Bueno Ese tipo de música Entonces como que Últimamente se puso de moda Meter ese tipo de ritmos O ese tipo de música Por así decirlo Porque ya lo vi en Demon Slayer Lo vi aquí en Cesar Seven No sé si es como una tendencia Pero pues Está curioso Son como samuráis Tal vez Que tienen como esa vibra Y dicen Ah pues ahí lo podemos Pues es que Es que no son como samuráis Como tal Pero bueno Podría ser Sí Podría ser Los samuráis son exclusivos De Japón No verdad De China también Y el samurái es No 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 China es como otro pedo Diferente Pero el samurái Samurái La cultura La katana Todo eso Es de allá Y el samurái Es un instrumento japonés No es chino Ok ok Pues bueno Pues ahí sería cuestión De que tal vez Tú veas Y me digas Las cositas ¿Tú lo ves en AnimeFLV? No en Netflix Está en Netflix Es que es serie exclusiva De Netflix Serie exclusiva De Netflix Entonces estaba Bastante chida Me voy a dar Sí Está cortita Les digo Fácil Son 10 capítulos Creo 10 capítulos De 15 minutos No dura casi nada Se va en chinguiza Está viendo que ya también está Cowboy vivo Va a ser mi primera vez También con Cowboy Yo también le tengo ganas Le tengo ganas Un pendejo A ver Yo creo que lo voy a terminar Bien en Netflix Y ahí está mi Blu-ray Empolvándose con esto Para eso puso el Playstation 5 El Playstation 5 El Playstation 5 Bueno y esta es mi recomendación Seas or 7 Tercera temporada Perfecto Pues bueno Yo voy a ir Flash Con mis recomendaciones Primero ahorita estoy viendo Con mi hermano Estoy siguiendo mi ciclo De enseñarle todo Lo esencial del anime Estoy viendo Steins Gate Igual uno de los mejores animes Que están mejor rateados En My Anime List Muy buena historia Viajes en el tiempo Personajes muy interesantes La verdad Si no la han visto No tuvieron la oportunidad De verlo en su momento Como en el 2010 Es una gran serie Y la recomiendo mucho Ya luego podré hablar Con un poco más De profundidad El otro anime Que obviamente Les voy a recomendar Es Ya empezó Ya se al diablo un poco Y empezó la segunda temporada De Demon Slayer Este Si les gustó Ya empezó a salir Ya está Pero están animando El arco del tren infinito O sea Es como para No me importa Bueno justamente aquí es Porque le arrancan cosas ¿No? El primer episodio Es completamente nuevo Y como que te enseñan Un poco más De la historia de Rengoku Y ahorita ya volviendo Yo creo que ya se aventaron Yo creo que tienen estimado Que va a durar Como los primeros siete episodios Eso Más o menos Pero tiene cosas nuevas Que valgan la pena verla O simplemente es el tren El primer episodio Si El segundo Si es muy parecido A la película Realmente Pero ya está ¿Dónde se puede ver? Lo pueden ver obviamente Yo lo estoy ahorita viendo En Funimation Pero también lo pueden ver En Crunchyroll Sin ningún problema Ah Crunchy a huevo Aguante Crunchy Lo pueden ver Donde ustedes gusten Nada más ahí ya está Y obviamente es igual La verdad es de que Si ya vieron la película Si no van a ver No esperen nada nuevo Esto del primer mes Que no te va a durar Como este arco Pero obviamente Pues nunca está de más revivir Porque pues una Es un gran Y además ya no la pueden cargar Porque ya lo tienen hecho No pueden hacer más Que agregarle cosas ¿No? Entonces En mi mente Yo creo que no debería De haber como grandes cambios Y pues la verdad Yo no atento Porque el siguiente arco Es un arco Que me gusta bastante Bastante Que es el arco Del Distrito Rojo Entonces no pierdan Su atención ahí Películas Yo quiero recomendar A todos que vayan a ver James Bond No Time To Die No hay tiempo No es hora para ir Para la morición Para la morición No es hora de aparecer La morición Chavos la neta James Bond Yo soy un geek Hecho y derecho Franquicia que toco Franquicia que por lo menos Tengo en mi memoria Star Wars Que pedo con todo Game of Thrones Ya sé Que pedo con todo O sea como que recuerdo James Bond Era de esas franquicias Que no sé como chingados No recordaba que chingados Pasaba en la anterior película O sea como que en mi mente Creo que la vi Creo que pasó algo Pero no sé qué onda Es que además son larguísimas Las dos anteriores Son larguísimas Y la verdad es de que No soy súper fan De la franquicia Hasta que vi esta película Chavos esta película Está bien pinches vergas Me mamó un chingo La verdad es que Se me hace una película Muy competente La cosa es que como El James Bond Este Daniel Craig Como que es el único James Bond Que si tiene continuidad Sus películas Ellos como que cierran Algunas tramas Que ya estaban trabajando En otras O sea que si les sirve Mucho haberla visto Si ya habían visto Las anteriores Igual no hay pedo O sea yo la vi Sin recordar que había pasado Antes Sabía que las había visto Pero como que medio entiendes Que onda Ubicas que es Spectre Que es como la anterior La única que yo no he visto Es Spectre ¿Me recomendarías ver La última Antes de ver esta? Sí por la escena De México Y la neta Sí ayuda mucho Porque sí es como Muy importante ubicar Quién es Spectre Y quién es este El antagonista principal Porque él entra Como que justamente Es como de Este arco Se termina en esta película Y justamente esta película Tiene su propio final Con su propio día Entonces te recomendaría Ver Spectre Y si pueden verla La muy buena película Y es un gran adiós Para este que es posiblemente Uno de los mejores James Bond Yo creo que entre Ellie y Sean Connery Están como I will call it Más cabrón Y por último Quiero recomendarles Algo que por desgracia Ya se va a acabar Que es mi serie favorita Que es el Dior de Seal Porque ya estamos En la última semana Ya es la última corrida Ya están los últimos contendientes Que la neta Qué suerte tienen De que yo estoy dando el premio Porque si no Me los cogería A todos ustedes Pero Este domingo que viene Se acaba El domingo que viene Se acaba Este domingo se acaba Entonces chicos Es un gran momento Para que aprovechen Y si no lo hacen Ya no sigan en Twitch Porque si están Diario Tenemos dibujos De Seal por el Tintubre La última semana Van a tener Esos videojuegos Diciembre Chavos Vamos a tener Mucha diversión Y sobre todo El fin Bien Estaban tristes Con el fin de Smash Estaban tristes Con el fin de Evangelion El fin de ese Chavos Me voy a morir Se muere Me voy a morir Sí porque Después de este domingo Se va a tomar Se va a tomar Una semanita De descanso Así como papi Mario No me voy a desaparecer No van a saber Ni de mi nunca Bueno Nada más Hace una semana Pero está chido Porque han habido Artistas Que han llegado Se han quedado Han sido constantes Yoko por ejemplo Los que vienen Y ha sido el año Que se ha puesto Más loco Y esperamos que En los años que vienen Se pongan todavía Más locos Más locos La verdad es que Nos demuestra que Nuestra comunidad Probablemente no Bueno Quién sabe Seguramente Quién sabe Tal vez Sí lo voy a hacer Pero tal vez En digital Tal vez en digital Si se puede en digital Sí Digital La verdad Yo se he visto Como una mejora Logística De este año Al siguiente Y es tu segundo año Entonces Las cosas no hacen más Que ponerse mejor Y sabes que es mejor Los números que nos estás dando En Twitch Entonces no pares A huevos Y pues nada Yo creo que El empleado del mes El empleado del mes Cuando se nombró Se sea una placa Exacto Mario es capaz De ponerse a sí mismo Otra vez Sí exacto Mario dejó de ser El empleado del mes Porque él se aventaba Más horas Siempre todos los días Entonces ahora No va a poder Colgar su plaquita De empleado del mes Este justamente Este Se voy a tener que quitar yo Pero tal vez el que sigue Tal vez Mario sea el que más Yo la neta estoy feliz Y creo que también David siente como ese alivio Cuando como que no tienes ganas O no te sientes bien Para estimar ese día Y pones tu carita triste Pero recuerdas que sea Él va a cumplir la cuota del día Es como Es como Para mí fue el mejor mes Para enfermarme Porque fue como de Yo ya le había dicho a él Que si quería podía ocupar Mi lunes Pero sí sentí una carga Emocional Ya después fue como de Ah pues estoy enfermo Estoy enfermo ¿Qué hago? Estoy chiquito No puedo Dice Yo sí siento feo Porque llega pinche Él tiene como 40 personas Ay no mames Se va dibujando Y va el Switch a mí Y nada más tengo dos Y yo Pero no Pero próximamente sí Ajá sí Pero también ahí están Ahí estamos Y ahí estaremos hoy En el viernes de bodas chinas Porque ya reviví No Mami yo no Exacto Del cierra del pintubre Y seguro estará Mario De hecho De hecho sí De hecho sí El siguiente sería Como para hablar Para ver aquí A quién vamos a elegir A quién se va a llevar A la suerte Las mecánicas ¿No? Sería Plantear las mecánicas Y ya se las estaremos diciendo Así que no se lo pierdan Ay no El ganador de ADES Es la tía Qué raro La tía Exacto Ay qué raro ¿Por qué la tía se ganó? Exacto Tía pero dejó de dibujar Como en el día 10 O algo así Y aparte en el Switch de Javi En el Switch de Javi Se lo ganó Así que Ok nos vamos amigos Qué suerte de ahí Exacto Vámonos Listo Maldita sea No manches La gente se lo va a creer Güey Porque hay cada gente Cada gente que sí se cree esto